Viaja dentro y fuera de Chile los mejores precios con KM Ticket. Conoce más en www.kmticket.cl Puertas de Chicureo, el primer parque comercial de Chile. Visita puertasdechicureo.cl TecnoGPS, tu mejor aliado en seguridad, control y gestión de flotas. Todo lo que buscas del mundo automotriz está en Melwich. Visítanos en melwichchevrolet.cl Los mejores partidos del mundo, casino en vivo y maquinitas. Juega en Línea.com, el lugar más seguro para divertirse. Antes el clima era incontrolable, hoy lo controlas tú. KONE, expertos en climatización. LIA Global, experiencia en comercio internacional y logística integral. ¿Problemas legales? No te angusties más. Equipo Defensa es la solución. Centro Oftalmológico Red Laser, la solución a tu problema visual en Santiago, Talca y Concepción. Raystock.com, la cartera de inversiones inmobiliarias más rentable del mercado. Visítanos en raystock.com. Potencia la seguridad de tu empresa con TeObservo. Conoce más en www.teobservo.cl Revestimientos Revestic. Piensa inteligente, construye inteligente. Conoce más en revestic.cl Farmacias Socorro. Las farmacias talquina que dan confianza y tranquilidad a Talca y sus alrededores. Encuéntranos en farmaciassocorro.cl Automatiza tu proceso de cobranza con Doomint y recibe tu dinero a tiempo. www.doomint.com PeopleWork, tu aliado para la gestión digital de personas. Despierta tu felicidad. Nuevo Café Wake Up Alive de Marley Coffee. Presentan Sin Filtros. Carmen Gloria Jackson Drago. Cargo. Directora de Administración de Proyectos de la Fundación Programa Presente. Este fin de semana, directora. Hermana de Giorgio Jackson, actual ministro. El gobierno regional acaba de celebrar un convenio y contrato directo entre público y privado. Así lo dijo el gobernador Claudio Rego. Por, no se sabe el monto, desconocemos los ingresos, desconocemos los pagos, pero resulta que es la hermana del ministro. Cuando escucho a la ministra del Interior Carolina, toda la verdad es que me sorprendo. No me puedo dejar de sorprender que alguien diga que lo que ocasionó este problema de las fundaciones Esca Lampa sea una glosa que existe hace varios años y que permite contratar de manera directa y, por tanto, sin tantos requerimientos. Le pregunto a la ministra Carolina Tobá, entonces, si eliminamos, para eliminar a los mecheros, eliminamos los supermercados y para eliminar a los ladrones, eliminamos los bancos. Tiene que ver con Evelyn Matej, la alcaldesa, ¿cierto?, de Providencia. ¿Por qué lo digo? Porque ella salió públicamente diciendo RDTAS. Ella salió diciendo, Evelyn Matej, de la UDI. Voy a darle una repasada un ratito a la Evelyn, a ver quién es la más indicada para hacer eso. Cuando tú no tienes ningún argumento, quieres invalidar la opinión de la alcaldesa, la alcaldesa tiene todo el derecho a decir lo que dijo, porque todo Chile consideramos que es un asco. Todo Chile vemos que es un mecanismo orquestado, ornamentado, que además instauró una forma para lucrar de la pobreza. Si lo anterior es asqueroso, esto es, pero, del lodo. Esto es el mundanal, la asquerosidad misma. Esto es un mierdal. Pero quisieron, en los 45 días, quieren bajarle el perfil a esto, poner todo debajo de la alfombra, después nos van a salir diciendo, mire, ¿sabe qué? El comité de expertos definió que hay que mejorar una ley y tenemos que hacer una ley para las fundaciones y las corporaciones. Entonces, eso es lo primero. Lo que quiero decir, aquí, ¿no es cierto?, lo peor que nos puede ocurrir es que hagamos este debate de que los estudios hicieron esto, o cuál es el partido más corrupto que el otro, porque lo que tenemos que evitar es justamente que nuestros partidos políticos, eso sí coincido, cada vez que haya un atisbo de corrupción, un atisbo, expulsen inmediatamente a los involucrados. Yo concuerdo con Giovanni, yo digo que es un hombre que es perverso, y es más, lo hizo muy mal en el ministerio anterior, y le hicieron las sillitas musicales. O sea, realmente es impresentable. Compadre el presidente. Claro, compadre el presidente, pero ahí te das cuenta, porque la corrupción que estamos hablando, tiene que ver entre choreadores, sí, sin duda, pero entre amigos. Muchas gracias, muy pero muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo capítulo de Sin Filtro, día martes, y teniente, te quiero pedir un cambio de música, hoy quiero partir el programa de una manera distinta. Les voy a contar una historia breve, pero algo que me pasó hoy día, lo conversé con el equipo, así que por eso lo estoy contando a continuación. A eso de las 11 de la mañana recibí un WhatsApp, era un WhatsApp de un ministro, uno de los ministros que en este momento está en el ojo del huracán. Entonces veo el teléfono y digo, bueno, ¿será o no será? Tomo un pantallazo y se la mando a una persona a la producción para que me confirme efectivamente si me estaba escribiendo o no el ministro. Era él. Yo le respondo, le digo, ministro, ¿cómo estás? Buenas tardes, cuénteme en qué lo puedo ayudar, qué necesita. Y me dice, ¿tiene un minuto para hablar? Le dije, ahora en este momento no puedo hablar, pero hablemos un rato más, me dijo, perfecto. Hablemos a eso de la una y media de la tarde. Listo, ningún problema. Una y media de la tarde suena el teléfono y empiezo a tener esta conversación con el ministro Giorgio Jackson y fue una conversación, y estoy siendo muy sincero con ustedes, fue una conversación muy cálida. O sea, yo como Gonzalo Feito iba manejando el auto, Giorgio me imagino que estaba, el ministro estaba en el palacio. Y en varias partes de la conversación me hacía sentido lo que él me decía. Y en ese momento yo le dije al ministro, ministro, concuerdo en parte con lo que usted me está diciendo, pero me encantaría invitarlo al programa de televisión, que se sentara en uno de estos asientos, porque más allá de Gonzalo Feito, el que anda transitando por la calle libre, acá hay un conductor de televisión que es del programa Sin Filtro y usted me está llamando por eso. Y lo invito, ministro, para que venga a conversar lo que conversamos por teléfono y a refutar y a discutir y a debatir todo lo que se dice usted. Las puertas están absolutamente abiertas, ministro, para usted. Hay cuatro sillas, puede elegir la que quiera. La conversación que tuvimos hoy voy a mantenerla en reserva, la voy a poder decir en cualquier momento, porque le pregunté a él, ministro, ¿puedo comentar lo que hablamos por teléfono? Sin ningún problema. Y de hecho, fue claro, péguenme a mí todo lo que quieran, pero por favor, con la familia, tratemos que no. Ministro, yo lo dejo invitado cuando quiera a Sin Filtro y ustedes sacarán sus propias conclusiones en casa de este llamado. Bueno, eso. Partimos. El programa del día de hoy presentando a la pandilla que me acompaña todos los días. ¿Cómo está, Pancho Rego? Bien, Gonzalo. A ver, yo pensaba partir este programa respecto de conceptos que están dando vuelta a la agenda pública, en particular del Ministerio de Educación y la Junaed, conceptos como supervigilancia y dependencia. Pero con tu introducción creo que tiene que cambiar la forma de encargar este programa. Cuando un ministro de Estado, el más cuestionado de Chile, Giorgio Jackson, tiene la desfachatez de tomar su teléfono personal para llamar al conductor del programa más visto de Chile, con mayor cantidad de reproducciones de Chile, con mayor rating de Chile, el panel político más transversal de Chile, con la incidencia pública y política más grande de Chile, yo no me lo puedo dejar de cuestionar. Porque Gonzalo no te estaba invitando a jugar golf. No te estaba invitando al cumpleaños de sus cabros chicos. No te estaba invitando a un cabrón el fin de semana. El ministro Giorgio Jackson representa al presidente de la República y es el ministro del Ministerio de Desarrollo Social. Cuando pesca el teléfono para querer influir en la agenda pública, en una llamada privada, con un conductor de un programa de televisión, yo al menos me asustaría. Te soy sincero, me asustaría. Porque no es normal, Gonzalo. No es normal que el gobierno quiera incidir en la opinión pública a través de un conductor de televisión. No lo hacen conmigo, me imagino que lo hacen con gente cercana al gobierno, pero ya estamos cansados del amateurismo de este grupo de cabros chicos, de esta banda de pendejos que no son capaces de defender y entender que la institucionalidad presidente, el cargo se habita. Usted habita el cargo, Giorgio, tú habitas el cargo. Giorgio, tú estás en el ministerio solamente porque eres el compadre del presidente Gabriel Boric. Porque atribuciones no tienes, capacidades no tienes, respaldo político no tienes. Tú estás ahí porque eres el amigo de... Y si querés tener la desfachatez, te estás llamando a un canal de televisión para incidir, ven a sentarte acá, Giorgio. Ven a debatir acá, Giorgio. Ven a conversar con nosotros, Giorgio. Ven a dar la cara, Giorgio. Hace política, Giorgio. Deja de esconderte. Esto es grave, de verdad grave. Y me recuerda a ciertos hechos donde el oficialismo siempre critica a la oposición y se sale del debate político. Y cae en la tontera. Cuando nosotros criticamos a Elisa Aloncón, ellos salen con que la derecha es racista y es misógena. Cuando criticábamos a Maestro Orsini, decían que no, nosotros estábamos en contra porque la Maestro Orsini venía de la farándula, porque andaba trepando edificios, porque venía del programa Gingo. Cuando criticábamos a Camila Vallejo por sus mentiras reiterativas, por sus fake news constantes, por ser una ministra vocera de gobierno mentirosa, nos decían que la derecha es anticomunista, que la derecha tiene un problema con el comunismo. Cuando criticábamos a Emila Schneider, que quería llamar abiertamente a disolver carabinero, nos decían que nosotros éramos transfóbicos. Ese es el nivel de argumentación. Y ahora que estamos acusando constitucionalmente al ministro Marco Ávila, nos dicen que somos homofóbicos. Ese es el nivel de su gobierno. Ese es el nivel de argumentación de estos cabros chicos del Frente Amplio. Si quieren hacer política, maduren, lean, estudien y defiendan su argumento, pero dejen de caer en la pelea chiquitita, porque la gente no es tonta, el chileno no es tonto, el chileno no votó el 4 de septiembre a rechazo porque era tonto, porque estaba influido por las fake news. Déjense de mentir, maduren. Ya, ahí está Pancho Orrego, señoras y señores. Día martes, otro capítulo más de Sin Filtro, junto a nosotros amigos de la casa, destacado abogado, Javier Pineda. ¿Cómo está? Buenas noches, Javier. Buenas noches, Gonzalo. Voy a partir con un recuerdo más histórico, porque después vamos a entrar a la contingencia. Hoy día, 11 de julio, es el día de la dignidad nacional y de la solidaridad, como lo catalogó Allende el año 71, en la plaza de Rancagua. Y creo que este es un día que muestra una medida bastante patriótica y que muchas veces no se recuerda con tanto ahínco, que fue una votación unánime en el Congreso Nacional para una cuestión que es absolutamente clave hasta el día de hoy, que el cobre de Chile sea el sustento del pueblo de Chile. Y esa máxima sigue hoy día vigente, a pesar de la creación heroica en torno a Codelco, que en ese momento pasó a concentrar gran parte de la producción de la gran industria. Hoy día vemos cómo progresivamente se ha ido desmantelando y ese nivel de capitalización que tenía en los años 70, que hoy día solo representa un 30% de la producción de cobre en el país, es un tema que sigue pendiente y que es necesario volver a poner y que creo que si todos somos tan patriotas como decimos ser, debiésemos estar a favor de que el cobre sea para el pueblo de Chile y no para que lo saquen unas empresas transnacionales o empresarios privados. Muchas gracias Javier Pineda y es mi historiadora favorita, todos los días mete chaqueta nueva, la ovacionaron en el teatro, amiga de Miley y que ojo, está metida en una polémica. Magdalena, Mervila, ¿cómo estás? Muy bien Gonzalo, bueno de hecho después de que todos hagan sus presentaciones yo quiero pedirte un espacio para precisamente hacer mis descargos respecto a la villanía que de alguna manera se está planteando sobre la mesa, pero eso lo hablamos después. Efectivamente aquí yo lo que le diría en particular un poco a Javier respecto a lo que está planteando, es que efectivamente lo que nosotros necesitamos es que haya mayor recaudación, para que efectivamente haya más recursos para que se puedan hacer todas las cosas necesarias y para que el país pueda mejorar. Ahora, si eso se hace desde la nacionalización como él lo plantea, es una mirada y la otra mirada es que se paguen los impuestos correspondientes porque probablemente con la idea de hacerse cargo de la empresa del litio se va a recaudar menos de lo que se había recaudado. Entonces aquí el foco principal cuando hacen ese discurso rimbombante no es que haya más recaudación ni ayudar a las personas, es simplemente eliminar a los privados de la ecuación. Fíjate que un 42% cayeron en la inversión, los proyectos mineros en Chile. Y van para abajo con las medidas. Sigo presentando a la pandilla que me acompaña el día de hoy. Cada vez que aparece explota el chat, le hacen reels, le hacen historia. La verdad es que le hacen de todo. ¿Cómo está Claudia Pum? ¿Me hacen de todo? Sí, sonó un poco extraño, pero no, no, no. Bien, bien, ¿y tú? Oye, quiero hoy día contarles, y que tiene que ver con lo que ha pasado este último tiempo, quiero contarles de qué se trata el proyecto Quédate, que es un proyecto que aprobó el gobierno regional por alrededor de 1.500 millones de pesos aproximadamente, que lo llevan las fundaciones para la confianza, Míranos, Todo Mejora, Círculo Polar, Katy Samer, José Ignacio, nosotros, y lo coordina Pro Cultura. Y aquí quiero que no me interrumpan porque es importante que hagamos de este debate con altura en Miria algo serio y que nos preocupemos en cómo precisamente podemos mejorar para disminuir los espacios a la tráfico de influencia, de la falta de probidad, y no caigamos en tonteras como enlodar proyectos que son tan lindos para la ciudadanía. Hoy día ha sido la mayor inversión que se ha hecho a nivel de Latinoamérica en temas relacionados a la prevención del suicidio y salud mental. Lleva a 5.000 atenciones, 2.612 personas capacitadas en prevención del suicidio en las comunas de Santiago. Lleva a, tiene atención por la plataforma Quédate.cl, 1.721 personas, donde también hay un WhatsApp de atención inmediata para los casos de personas que estén al borde del suicidio. Los centros sentinelas que están alojados en el Hospital Salvador y en el de Servicio de Salud, y en el Félix Bulnes, tenemos alrededor de casi 700 atenciones. Entonces, este programa que se ejecuta además con las indicaciones de la OMS y que efectúa la coordinación con el Ceremi de Salud y de Educación, hoy día es un proyecto, uno de los más bonitos, que se probó por unanimidad en el Consejo Regional, desde los republicanos hasta el Partido Comunista. No tratemos de meter a todas las fundaciones y todos los proyectos en un lodo que no corresponde. Pongamos la altura de mira y preocupémonos precisamente de cómo reducir los espacios al tráfico de influencia y a la probidad. Pero programas como este, que son inéditos, que ni siquiera, y acá lamentablemente me hubiese encantado, que también fuera un programa que se gestara desde el nivel central para todo Chile, este programa se gesta desde el gobierno regional. Entonces, ayer escuchaba a la Elizabeth Rodríguez, acá al Sin Filtro, donde ella trataba de ensuciar la designación a Pro Cultura, que es quien coordina este proyecto y creo que no caigamos en ese debate. Sí, lo que pasa, Claudia, es que Pro Cultura, y lo que llama la atención de Pro Cultura, y que después lo va a decir uno de mi invitado, lo que pasa es que Pro Cultura aparece como una fundación que tiene la capacidad de hacer todo. O sea, desde obras civiles, pintar fachadas, tratamientos médicos, psiquiatras, hacer recitales, pasar los perros, vender maní. Pero yo no voy a entrar en ese debate, pero sí quiero relevar este programa. Pero solo para terminar, muchachos, solo para terminar y después lo sigo presentando. Entonces, eso es lo que llama profundamente la atención de esta fundación Pro Cultura, que además recibe contratos de trato directo sin tener los giros. Entonces, da para pensar un poco. Ya, sigo presentando a la gente que me acompaña el día de hoy. Lo han pedido de todas partes. No lo escriben a través de TikTok, de Instagram, de YouTube. Señoras y señores, junto a nosotros, uno de los influencers más destacados de Chile, Diego Damer. ¿Cómo estás, Diego? No, muchas gracias por esa invitación, de verdad, y por la presentación. Muy genial. Muy feliz de estar acá porque yo soy seguidor del programa, siempre lo veo, así que espero que no me muten tanto porque siempre escucho así como, muteame esto, ya... No, pero va a ser como un logro cuando digan, muteame, Diego, y yo... Gracias, bucket list. Pero no, de verdad estoy muy feliz de estar acá porque encuentro que están pasando hartas cosas en el país que hay que discutirlas desde otros puntos de vista. Eso es lo que yo hago principalmente con mi canal y principalmente estoy agradecido también de todos mis seguidores que son los que me han llevado acá. ¿Cuántos seguidores tiene Diego para que la gente sepa? No, tampoco tanto, tampoco soy como Germán. Pero tengo 67.000 suscriptores en YouTube y de ahí voy subiendo en otras plataformas. TikTok igual realmente le hago, pero sí, pero no. Muy agradecido de estar acá y saludos a todos. No, bienvenido a ustedes, Diego, por estar junto a nosotros. Y, señoras y señores, no sabemos si está suspendida o no está suspendida. Es la Angelina Jolie del PPD. Coquetea con otros partidos, parece que la están llamando del PDG, dicen, de demócrata. Así que ahí está, junto a nosotros. Paz Suárez, ¿cómo estás, Paz? Muy bien, Gonzalo. ¿Contenta de estar acá? ¿Contenta? Se hizo algo en el pelo, ¿no? ¿Le metió una onda? La verdad es que no me hice nada. Como que este es mi pelo, en realidad. Como que llegó entonces despeinada ahora. Sí, este es mi cabello. ¿Y de dónde venía Paz? No, del trabajo. Ah, del trabajo. Sí, hoy día el tiempo es la producción que me doy todos los días. Le queda bonito, le queda bonito. Gracias, Gonzalo. Mira, yo estaba escuchando el inicio con lo que abriste el programa y me parece bien importante lo que tú dijiste, porque si bien es cierto en política uno tiene código y quizás no tocar la familia, todo esto es parte de los códigos humanos, ¿no? Pero igual es fuerte que te llame un ministro de Estado, se salga del protocolo y quiera ser una persona humana y dejar de lado al hombre de Estado, ¿no? O sea, separar esas dos cosas es difícil cuando uno está en un cargo. Pero, ¿sabes por qué te hago el punto? Yo no sé cómo lo tomaste tú, pero cuando yo viví el proceso mío con Soguimich y los dichos míos a Carolina Toá y todo este tema, que fue tema nacional finalmente, también recibí una llamada, pero no Estado, sino una llamada a un número desconocido, una llamada prácticamente de amedrentamiento. Entonces, cuando uno recibe llamadas para que tú te calles, te silencies o digas algo en la línea de lo que la persona que te está llamando, yo lo tomo más bien de otra mirada. ¿Pero cómo a qué le dijeron? No, a mí me dijeron, ¿no? ¿Te acuerdas de en tal año, en tal época, en tal día, el tesorero de Soguimich murió por causa inesperada en tal país? ¿Qué? ¿Así? ¿Así? Sí, no, fue rubo. Ah, no, pero eso es mafia. No, pero claro. Entonces, cuando tú hablas de la llamada, que es más bien de la humana, o con nombre y apellido, una conversación amable, desde lo humano, uno igual dice, ¿sabes qué? Este tipo de prácticas, cuando uno dice algo y alguien te quiere callar de la mejor forma o de la peor forma, como es tu caso y en mi caso, siempre uno debe mirar bajo el agua. Yo aquí veo bajo el agua siempre. Entonces, igual es muy extraño que un ministro de Estado te llame desde el humano cuando cumple un rol de ministro, de hombre de Estado, de hombre que hoy día es, o sea, claramente todo Chile está con la onda y la piedra para darle al ministro Jackson, porque si realmente quiere al presidente, él debería dar un paso al costado, porque aquí lo que hay que hacer es calmar las aguas y el ministro Jackson lo que representa es precisamente lo contrario de eso, independiente si tiene o no tiene responsabilidad en estos casos, da lo mismo, la superioridad moral en Chile la puso el ministro Jackson. Por lo tanto, eso es lo que hoy día se cuestiona. Solo eso. Y si él quiere un poquito al presidente, debería dar un paso al costado. Él, es decir, ¿sabes qué? Eres mi amigo, por lo tanto, yo doy un paso al costado por el bien del proyecto, porque aquí lo que se está cayendo es el proyecto entero, por una persona que no se quiere ir. Solo te hago el punto. Esto yo no lo había comentado nunca, pero el amedrentamiento para mí, una llamada telefónica. A ti te amenazaron casi de muerte. Es duro, porque no fue todo lo que me dijeron, o sea, hicieron una seguidilla de cosas con gente de la época. Entonces, fue una llamada a mí y una llamada a un amigo que claramente me iba a comentar la situación y fue en el mismo tono. Entonces, era como, onda, quédate calladita, porque si no esto es lo que te va a pasar. Ahí está, Paz Suárez junto a nosotros y es el sensei de la arquitectura, el maestro del urbanismo, junto a nosotros, destacado profesional. Iván Poduje, ¿cómo está? Buenas noches, Iván. Gonzalo, buenas noches. Buenas noches a todo nuestro público. La verdad es que a mí no me sorprende nada lo de Jackson. Jackson está acostumbrado a patotear desde chico, ¿cierto? A usar el teléfono. Usar telefonazo, ministro, para patotear periodistas es la peor costumbre que hay. Porque usted irá a venir acá y explicar, pero llamar a un conductor de un programa tan influyente para patotearlo es muy bajo. Así que vamos a hablar justamente de lo que usted nos pidió hablar. Pero primero yo le quiero pedir que usted no mienta, ministro. Que deje de mentir. ¿Por qué? Porque usted, cuando le preguntaron si tenía vinculación, dijo que no tenía ninguna vinculación con el lamentable caso de democracia viva, que es la tesis tironesca, que es el verdadero se coma. No es paredes, es tirones. El que inventa todas estas tesis. Y la verdad, ministro, yo le quiero recordar que son 17 fundaciones que están siendo investigadas en nueve regiones por 14.000 millones de pesos, ministro. Pero eso no es lo peor. Señor, usted tiene responsabilidad directa en tres de esas asignaciones truchas. En Atacama, la senadora Proboste denunció que su Ceremi de Desarrollo Social la asignó a dedo a empresas que no tenían experiencia programas para ayudar a la gente en condición de calle. Casi tan miserable como los campamentos, ministro. Una Ceremi que además forma parte del partido Frente Regional Socialista Verde, que le quiero recordar, tiene a su líder formalizado por cohecho pasivo, al señor Mulet, y además trató de llegar candidato narco a la elección municipal, incluyendo a San Ramón y todas sus ocupaciones. Esas son sus amistades, ministro. Así que es preocupante que llame por teléfono. Le quiero decir además, ministro, que usted es responsable del traspaso que denunció el diputado Jonet de la Conadi a otra fundación. La Conadi depende de usted, ministro. Y está siendo investigada por la Fiscalía. Entonces esto de que usted no tiene responsabilidad, porque no conoce democracia de vida, es mentira. Por último, usted, ministro, tenía a su jefe de gabinete y a su madre trabajando en un urbanismo social que está investigada por tres causas por el Ministerio Público. Tres causas irregulares, aparte de todos los militantes de RD. Entonces, si usted no quiere que invulquen a sus familiares, por favor pídale a sus familiares que no se involucren en fundaciones que tienen un fin político y que puedan recibir millones de pesos, como ocurrió con Fundación Urbanismo Social. Ese es el problema, ministro. No que usted venga a patrotear periodistas acá, como lo hacen los políticos de la vieja guardia, esos políticos oscuros que llamaban para eso. Usted tiene que hacerse cargo. A ver, una de las cosas que hablé, y quiero ser sincero, una de las cosas que hablé con el ministro, y él me comenta, me dice, mira, ¿sabes qué, Gonzalo? A mí me da lata, me dice, me da una lata profunda que se involucre a mi familia. Él me dice, mi mamá ha trabajado 35 años en el servicio público. Mi hermana trabajaba en el sector privado, en una aerolínea, en un muy buen cargo, tuvo a su hija, y para dedicarle más tiempo a su hija decidió involucrarse en una fundación. Yo no hablaba a la hermana. Entonces, eso es lo que él me dice. Yo no hablaba a la hermana, pero la madre estuvo en la Junji y la sacaron por un escándalo con las compras a los cunas, y entró a la Junji por pituto, y ahora está en un urbanismo social que es una fundación investigada por corrupción. Si el ministro no quiere exponer a su familia, entonces no use las fundaciones que estamos viendo como bolsas de empleo. Le quiero decir, ministro, que usted tiene responsabilidad entonces en el caso Atacama y en el caso de la Conadi, y solo por eso debiera renunciar, por el daño que le ha hecho al gobierno. Y por último, voy a contestar a Claudia más adelante sobre ProCultura, que usa pacientes enfermos con problemas psiquiátricos, el señor Larraín, para limpiar su imagen. Lo ha hecho por Twitter, lo que rompe todos los códigos de ética, vamos a hablar de ProCultura después. Ahí está, Iván Poduje, día martes. ¿Cómo se viene esto? ¿Cómo se viene esto? Y ahora se termina de prender el chat. Es el Maverick de Convergencia Social, junto a nosotros, destacado abogado de la plaza, Gustavo Lorca. ¿Cómo está? ¿Cómo está, Gonzalo? Muy buenas noches a todos, a todos los panelistas que nos acompañan hoy, esta noche. Yo quería un poco partir de una manera distinta. Yo creo que un poco el tono de Pancho Rego, el tono también de Iván, tan beligerante, da cuenta un poco de algo que ya mucho se habla, que tiene que ver con la crisis, con una crisis institucional, con una crisis de la democracia. Y crisis no es otra cosa, aquí voy a recurrir a una definición que me gusta mucho, que está en los cuadernos de la cárcel de Gramsci. La crisis no es otra cosa que el momento exacto que está entre algo que va a morir y que aún no muere, y algo que debe nacer y que aún no nace. Y en ese sentido, ¿está en crisis qué cosa? El sistema económico, el sistema neoliberal, lo dijo Sebastián Nuevas hace un par de domingos atrás en el diario El Mercurio, está en crisis el modelo constitucional y el modelo de Estado que hubo acá de todos los bolsones de inequidad que genera, y obviamente estamos en un proceso de una nueva constitución. Y estamos en crisis además, creo yo, porque aquellos que están llamados a realizar ese cambio también están en crisis. Los casos de corrupción, está el parlamento donde todavía tenemos parlamentarios que justifican, que justifican el golpe de Estado, como el señor Alessandri o como la señora Navellán, convencionales constituyentes como la presidenta Beatriz Eria que fue incapaz de referirse a las violaciones de derechos humanos y de condenarlo, o el convencional Silva que trató de elevar la condición de Augusto Pinochet, un dictador, un asesino, a la calidad estadista. ¿Y por qué digo que esto es una crisis? Porque esto tiene que ver con los pilares fundamentales de la democracia. La tolerancia, el nunca más de un golpe de Estado, el nunca más de violaciones de derechos humanos y estamos justamente a la conmemoración de los 50 años. Y aquí me quiero referir, creo que lo que pasó con Patricio Fernández, desde mi punto de vista no tiene una mayor explicación realmente. Yo no veo ninguna objeción a lo que él señaló en ese programa con Garretón, al revés. Quiero recordar que en el The Clinic, y yo me acuerdo cuando nació el The Clinic, cuando Pinochet estaba en Londres, The Clinic sacaba en todo y cada uno de sus números, y yo los coleccioné durante un tiempo para morrer porque me ocupaba mucho espacio, pero de alguna manera cada número se le dedicaba a la historia, a algún detenido desaparecido, a alguna historia de la gente que había sufrido la persecución durante la dictadura. Entonces a mí me parece que es un poco injusto lo que se ha hecho con Patricio Fernández. Da cuenta además que no hemos superado el tema. Y quiero recordar, por último y para terminar Gonzalo, discúlpame por lo extenso de mi introducción, quiero recordar que una de las razones por las que no somos capaces como sociedad de recuperar y de reconciliarnos realmente es que finalmente no se ha hecho justicia. No se ha hecho justicia con las violadoras de los derechos humanos. Entonces la verdad de las cosas es que tenemos que ser capaces de abocarnos a resolver ciertos temas, como por ejemplo la deuda del Estado respecto de los detenidos desaparecidos. Por años cajas con losamentas y con restos de personas desaparecidas en dependencias de la Universidad de Chile que estaban ahí destruyéndose y que fueron recuperadas hace poco tiempo. Entonces tenemos una deuda como Estado respecto de lo horroroso que ocurrió durante la dictadura. Ahí está. Gustavo Lorca, arrancamos el programa del día de hoy, pero antes quiero darle un espacio a Magdalena Mervilá porque en algún momento ayer por Twitter o por Instagram, no recuerdo bien, un personaje, Nicolás Copano, si no me equivoco, Nicolás Copano dio a entender de que tu fundación había recibido fondos del Estado y que tenía que ver con la llegada de mi ley. Se empezaron a cruzar varias informaciones y lo que habían rendido y lo que no habían rendido. Te quiero dar el tiempo, el espacio y los minutos que necesites Mervil para dejar muy clara la situación. Sí. A ver, lo primero es decir que en otras circunstancias probablemente no le habría ni siquiera contestado a Nicolás Copano, para nada, porque no tiene ningún peso como investigador, como periodista. Es más, muestra lo poco, el poco profesionalismo que ha dejado en evidencia no solo ahora, sino que en múltiples ocasiones. Pero contesto porque esto es parte de una minuta que no es solamente el señor Paredes, como diría Gabriel, sino que tiene razón precisamente Iván, probablemente es Tironi el que está un poco detrás. Y como diría Cervantes, yo voy a citar aquí al Quijote, es más, cuando los perros ladran, querido Sancho, es porque vamos avanzando. Entonces, lo que quiero plantear es que me cuelgo un poco lo que dice la Claudia, no tiene nada malo recibir platas del Estado y ni menos tampoco que estas se entreguen a fundaciones. La mayoría de las fundaciones son serias y hacen bien la pega. El problema está en entregarle platas del Estado a fundaciones que no cumplen con las características y las, digamos, las necesidades, las habilidades para resolver los problemas que se le, por los que se le entrega el dinero. Y también está el problema en malgastar los dineros. Eso, lo primero que tengo que plantear. Respecto a si yo recibí plata del Estado, sí, yo tengo una fundación, la Fundación Red Cultural, que recibió una subvención presidencial por 8 millones de pesos. 8 millones de pesos el año 21 para un proyecto específico. Y aquí le tengo que decir que el periodista de la Radio Clave tiene problemas en el entendimiento. Yo sé que la gente lee y no entiende lo que lee, pero aquí ya se pasó, porque terminaron diciendo que esto era para algo en Nueva York. No, no, no. La Fundación Gabriela Mistral de Nueva York tenía un proyecto que no podía postular porque ellos no tienen ruta en Chile y por lo tanto me pidieron a mí que hiciésemos esta presentación conjunto. Es la Fundación Gabriela Mistral de Nueva York que tenía un proyecto que era bueno, que se ejecuta en Chile. Y se ejecutó completamente en Chile. Esos 8 millones de pesos era para implementar una biblioteca por región con un córner que se llama básicamente El Rincón de Lucila, que tenía una serie de libros para fomentar la obra de la Gabriela Mistral, pero no solamente la obra de la Mistral, sino que la lectura y por lo tanto se entregaban unas bibliotecas con muebles, con todo, con los libros, por escuela, con material que además era audiovisual para en el fondo entregarlo. Hicimos también el convenio con el Ministerio de Educación, con lo que se hicieron las entregas. Oiga, pero Merdi que cobró barato, pues si acaban las fundaciones, por eso te cobran 500 millones. Y aquí hay un punto súper importante porque ese proyecto se ejecutó el año 21, se rindió completamente el 21. Yo hice, digamos, ahorré todo lo necesario y es más, sobraron 15 mil pesos y yo restituí los 15 mil pesos porque a mí me educaron que uno no se queda con el vuelto tampoco. Dicho eso, que es importante un poco plantearlo, en la experiencia, en lo personal de haber ejecutado este proyecto, a mí me dejan evidencia que lo que está pasando es tremendamente irregular. Primero porque para poder postular el proyecto, a mí me pidieron no solo cuánto millas, cuánto calza, todo. O sea, me faltó pedirme el ADN, o sea, una cantidad de papeles que te lo encargo. Entregamos, cumplimos con todos los requisitos y una vez que se nos entregaron los recursos, yo todos los meses, en lo personal, tuve que ir presencialmente al Ministerio de Hacienda a presentar todos los gastos donde me timbraban presencialmente todos los meses, hubiese gasto o no hubiese gasto. Es más, si no había gasto yo tenía que ir y decir, no hubo gasto este mes y tengo todo timbrado, todo y al final, en el fondo, todo entregado. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Porque si hoy día está pasando lo que está pasando, quiere decir que todas esas cosas que, de alguna manera, son las trabas para que las personas de bien no puedan caer en el mal, no se están cumpliendo. Aquí hay algo tremendamente curioso. Para que esté pasando lo que está pasando, no solo crearon un mecanismo para, de alguna manera, hacerse traspasos para que no saltara, menores, para que no saltara la Contraloría, sino que, además, todas esas fiscalizaciones mensuales, por lo visto, no se están haciendo. Así que, yo lo que le quiero decir al señor Copano es que no puede mezclar peras con manzana. Las platas del año 21 no tienen nada que ver con el año 23. ¿Y por qué te metes con mi ley? Sí, el año 23, la Fundación Red Cultural fue parte, en lo único sentido, porque no puso ni un peso, hubo, es más, la traída de mi ley es traída de privados, en los que yo solamente fui la que junté las puntas y nada más que fui quien fue la anfitriona, de acompañarlo, llevarlo y, por lo mismo, presentarlo, pero nada más. Y, por lo tanto, lo que tú estás haciendo, Nicolás Copano, es precisamente tratar de confundir a las personas. Tratar, además, de hablar de las fundaciones, porque ustedes tienen una minuta y la minuta es en lo dar a las fundaciones. Ustedes odian al mundo privado y quieren que los justos paguen por pecadores. Y lo están haciendo tremendamente bien, porque la opinión pública piensa que toda fundación es mala. Yo digo, y le tomo a la Claudia, la mayoría de las fundaciones son buenas y hacen muy bien la pega. Y tú, Nicolás Copano, no eres un buen periodista y eres una muy mala persona. Arrancamos el programa del día martes. Se viene pesado, se los aviso. Se los aviso que viene un poco más pesado el programa. Póngame, por favor, la graf número 1, Euge, con que arrancamos. Ahí está. Jackson fustiga a la UDI. Si tienen algún antecedente que me vincule, que lo presenten en Fiscalía o Contraloría. Es sumamente grave lo que intentan instalar a través de los medios de comunicación, advirtió el ministro y fundador de la Revolución Democrática, asegurando no tener nada que ocultar. Indicó que se ha ocupado de revisar todos los traspasos investigados hasta la fecha. Esto fue por las declaraciones que hizo el presidente de la UDI y la secretaria general o la vicepresidenta de la Pepa Hoffman. ¿Qué dijo la UDI? ¿Lo tiene ahí o no? Póngale, por favor. Perdón. Ah, ¿qué tiene que sacar Euge? ¿Qué le pasa? Ya, Pancho. Me contestaron, ¿cierto? Me contestaron. ¿Qué te contestó? Oye, aquí me está llegando noticia. Estamos hablando de eso, ¿cierto? Me imagino que estamos hablando de eso. Radio Universidad de Chile, Mario Desbordes. Me acaba de llegar. Cuando alguien habla de derechita cobarde, está parado desde una posición tipo Donald Trump, que descalifica, que ensucia siempre el debate. El exministro lamentó que esté llegando el lenguaje del tiempo patriota, con la candidatura de Francisco Rego a presidir Renovación Nacional. Además, señaló que se debe realizar un mea culpa de todos los sectores por los 50 años del golpe. Mario, amigo. Actúa a mi ira, Mario. Espera, espera, aguante un poquito. Nos cambiamos de tema, porque estábamos hablando de... No, pensé que me estaban mostrando esto, porque lo acaban de mandar por el interno. No, 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 no. Venía de esa línea, venía de esa línea. No, 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 ya, pero, 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 ya me... Ya, 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 ya. Si me lo mandaron de... A ver, aguanteme, aguanteme un poquito. Perfecto. Ya, ok. Vamos a encapsular el tema de Pancho, porque Pancho, como bien saben, está candidato de presidente de RN con el apoyo de Carlos Larraín. Encapsulemos, capulemos. Cierrelo, cierre el tema, Pancho Rego, porque se nos fue para cualquier lado, y después volvemos a este. Ya, Pancho, ¿quiere decir algo más? No, no, no. ¿Le quiere pegar un palo de Ford? ¿De qué le quiere pegar el palo? Un abrazo, de hecho, un abrazo a la distancia. Ya, Iván, Iván. Yo le quiero recordar, ministro, usted tiene a cargo el Ministerio de Desarrollo Social. Su Ceremi, que es del partido, de Jaime Moulet, formalizado por Cohecho Pasivo, le entregó plata de forma irregular. Lo denunció ya en la proboste, que no digamos que es una persona de derecha. Es una persona muy comprometida con su región. Usted tiene que dar explicaciones o un paso escoltado. Y tendría que explicar qué pasó con la Conadi. Entonces, esta victimización, porque además Jackson, de hacer llamadas patoteras, se victimiza. Y dice, pobre Dios, que están molestando a mi familia. Son 14.000 millones de pesos, señor Jackson. Plata que le está faltando hoy día al agente de campamento. Plata que en la Ceremi de su ministerio, en Atacama, que era para la gente en situación de calle, se la gastó en otras cosas. Entonces, deje de victimizarse. De la cara. Tenga un poquito de decencia. Y renuncie o explique. Pero esto de tirar la pelota para el córner, lo encuentro una vergüenza. A ver, aquí están las declaraciones de Javier Macaya, Pepa Hoffman y distintos representantes de la UDI. Dice, UDI e injerencia de Jackson en caso de convenios. Probablemente pueda ser el autor intelectual de esta defraudación. Le preguntamos al presidente si es más importante la amistad que buscar una salida política. Porque la presencia de Jackson hace imposible que el problema con la fundación, nacida al amparo de su partido de la sociedad democrática, se solucione. A ver, Gustavo Lorca, el presidente está en un zapato chino. ¿Qué tan complicado está el presidente? Natalia Periquentili hablaba de que había una obsesión con el ministro Jackson. El presidente tiene que tomar un vuelo a Europa. Y le están pidiendo desde otro lado que deje resuelto esto antes de irse. A ver, yo creo que coincido un poquito con lo que señalaba Alfredo Yañán el fin de semana en una entrevista. Yo creo que el presidente está un poco solo. Ciertamente estas crisis generan justamente eso. El poder, además, es un lugar que se habita solo, básicamente. Pero me parece grave lo que hace la UDI. Yo coincido en este caso con Giorgio Jackson. Si la UDI tiene antecedentes, y particularmente a Javier Macaya, si tiene antecedentes de que el ministro es el autor intelectual de estas defraudaciones, entonces, como diputado o como senador, tiene la obligación de hacerse cargo y presentar una denuncia ante el Ministerio Público. Salvo que no crean las instituciones. Pero la verdad es la cosa que me parece de una irresponsabilidad y de una baja estofa lo que está haciendo la UDI. Porque la UDI tiene tejado de vidrio en materia de defraudaciones. Entonces, en ese sentido, yo no quiero dar una perorata, porque nos faltaría programa para enunciar siquiera todos los casos de corrupción en que estaba involucrada directamente la UDI. Por lo tanto, lo único que quiero decir es que actuemos con un poco más de responsabilidad. Estamos en un momento, y en mi introducción lo señalé, yo creo que estamos en una crisis, en una crisis institucional, en una crisis social, en una cierta anomia social respecto de un montón de cosas. Y la verdad, las cosas que esto no ayudan. Si él tiene antecedentes, ¿qué nos entrega el Ministerio Público? Gustavo, primero yo ese discurso de la transparencia, soltería esa cartura, básicamente, que nos pongamos todos de acuerdo. En la ronda San Miguel no te lo compro, ¿ya? No te lo compro porque uno hace críticas respecto a las actuaciones de ustedes cuando eran oposición, ¿cierto? Actuaciones bien concretas. Ustedes llamaban básicamente a un plebiscito de los institutos respecto al expresidente de la República. Entonces, amigo, yo creo que la gente en su casa sabe que es el presidente ámbito. Pero Francisco, trata de enchufarte con el tema, porque está ahí un poco desenchufado. Gustavo, tranquilo. Ya está interrumpiendo. Por favor, dos segundos. Si usted quiere construir al ánimo de diálogo, de debate, lo primero es mostrar un poquito de educación y no interrumpir. ¿Estamos de acuerdo, cierto? Perfecto. Avanzamos. Entonces yo, yo, pero por si es que eres un duro, eres un carepable, amigo. ¿Y quieres ser presidente de Renovación Nacional? Ojalá que no. No se me haga el que no interrumpa a nadie. No he dicho jamás eso. Al contrario, voy un paso más allá. Creo que soy el rey de las interrupciones. El rey de las interrupciones. Lo que pasa es que no tengo la estatura moral de andar fijando parámetros. Y con el resto, entonces, cuando me interrumpen, sé que me la como. No, pero si tiene ahora, papita, ¿tienes el encuentro de convergencias? Social y fíjese que es tan... ¿Qué es Convergencia Social? El encuentro estratégico y fíjese que es tan secreto que ni él sabe dónde va a ser. Mira, quizás no lo quieren invitar, que es distinto. ¿Ah? Pues ñuño, Adiós. ¿Pero si es Autoridad del Partido, Gustavo? Es la buena Partida de la Suprema. Yo quiero decir algo. No, pero que te mire, Pancho, que te mire, Pancho. Yo soy Autoridad y tampoco soy. Gustavo, Autoridad del Partido. Ah, ¿viste? No, yo soy un simple militante. ¿Aber, diste la elección interna? Sí, por supuesto. Ah, pero ahora vamos a la siguiente. ¿Va a ver que la gana? Gana la próxima elección. No, de todas maneras. Te lo firmo, ¿dónde? ¿Dónde te lo firmo? Ya estaban sin filtro, pero igual, así que avancemos. Entonces, acá lo que estamos viendo, creo yo, Gustavo, es una crítica de carácter política. Entonces, no hay que mezclar lo que es jurídico con lo que es político. Pero tú eres abogado, Pancho. Cuando el ministro George Jackson, cuando el ministro George Jackson, estábamos un pedazo político, amigo. Eso es muy importante. Es que tú hablas a veces como abogado y otras veces como político. Sin duda. Si hablamos de defraudación y tú le imputas una defraudación a alguien, hazte cargo de eso. Exacto. Tienes toda razón, amigo. Eso es lo que estoy diciendo. Tienes toda razón. Más cámaras para Gustavo. Listo. ¿Estamos? Avanzamos. Entonces, cuando hacemos la distinción entre lo que es George Jackson, una crítica política y una crítica jurídica, el problema de fondo que estamos planteando desde la oposición al gobierno, que es una crítica a la conducción del gobierno, el ministro sea responsable políticamente con su presidente de la república. Sea leal con su presidente de la república. Los casos que usted tiene asociados en este caso, tres en particular, donde el Ministerio de Desarrollo Social efectivamente tiene tratos directos con fundaciones, que lo enlodan políticamente, ministro, deje de cargarle piedra en la mochilita a Gabriel Boric. Deje usted de ser una carga para su gobierno. Muestra altura de mira. Sean responsables. ¿Me permite un segundo? Usted dé el paso al costado. ¿Me permite un segundo? Uy, de su presidente de la república. ¿Me permite un segundo? Usted haga política. Dame un segundo. No, no, te lo voy a dar, pero cuando dejes de interrumpir. Entonces, Gustavo, por favor, tranquilíceme. Es que está... Está haciendo un argumento sobre algo en que estamos... Tranquilícele, Gustavo. No, no, pero entonces déjeme terminar el punto. No te vas a parar del panel. Déjeme terminar el punto. Gustavo. Pancho, Pancho, termina el punto. ¿Puedo terminar el punto? Sí. Gustavo, en serio, en serio, ¿puedo terminar el punto? Dale. Terminé. Adelante. Ya. Eh, Lorca. Yo no estoy en desacuerdo con lo que está diciendo Pancho Rego. Yo creo que las responsabilidades, las responsabilidades políticas deben asumirse. Yo, en lo personal, como Gustavo Lorca, soy partidario que el ministro Jackson dé un paso al costado porque hoy día es un lastre para el gobierno. Y eso es mi opinión. Tú dices que tiene que dar un paso al costado. Yo creo que tiene que dar un paso al costado. Un paso al costado. Bien, Gustavo. Ahora, una cuestión muy diferente, ahora, una cuestión muy diferente es imputarle, es imputarle un delito a alguien. No. Y un presidente y el presidente, no, pero mira, lo que está... Eso no, eso es una tontería. No, 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 lo anterior, lo anterior, en la grafa anterior aparecía que... De la UDI. De la UDI. Ellos hablan de que él sería el autor intelectual de esta defraudación. Pero eso es una tontería. Y solo para que los telespectadores lo entiendan. En materia penal existen dos tipos de autores. Bueno, existen más, pero solo para que ustedes lo grafiquen en su casa. El autor material. Claro. El que comete el hecho. El que lo comete. Físicamente. Y el que lo fragua y el que lo piensa. El autor intelectual. Aquí lo que está diciendo la... Que el autor intelectual sería Giorgio... Y el autor material son estas fundaciones y otras gentes. Entonces, si eso es así, que presenten los antecedentes donde corresponde. Porque es de una irresponsabilidad enorme, sobre todo a alguien con la exposición pública del ministro Jackson y además con todo lo que está pasando, particularmente en su partido. La verdad es la cosa que es súper fácil pegarle y hacer imputaciones súper responsables. Yo lo que le digo a la UDI, particularmente al señor Macaya, que se hagan cargo. Si tienen antecedentes que él es el autor intelectual, preséntenlos en el ministro público. Si no los tienen, por favor, no hagan este tipo de imputaciones vacías porque no ayudan al debate público. Voy con Damer. O Damer. Lo que pasa es que lo confunden con el de... Y le pregunté antes, no, nada que ver con el de Netflix. Y me pego una más acá. No, claro, claro. No, sí. No, lo que pasa es que a mí me gusta ver acá el panel. Si yo soy señor del programa, entonces ver esto en vivo es bacán. Me siento así como en Disney, es entretenido. Pero a mí lo que me gusta es que por lo menos a Gustavo, que igual lo he escuchado harta vez en la tele y tenemos harta discrepancia, por lo menos le agradezco el que haya dicho eso, que Jackson tiene que salir. Porque uno ya está acostumbrado a este gobierno de centro de alumnos, entonces uno ya sabe que... Ellos están ahí porque son amigos. Si Jackson está ahí simplemente porque cuando... ¿De qué ministerio lo sacaron antes? ¿De cuál? ¿De tres? ¿De tres? O sea, este gobierno está porque los anteriores lo hicieron. Pésimo. Orrego, pandilla. Se la dejaron regalar. Pero además se lo vio estar porque quemaron el país. No, sí, pero... Y no, al final... Pero también porque los otros también lo han hecho pésimo. Al final a mí lo que me gusta de todo esto es que la gente ya por ningún motivo le crea a alguien como George Jackson cuando fue en el programa que mostraron este video cuando le estaba como me da un pesito señora, me da tres lucas, monedas de cien. Y uno queda como estos pendejos son todos cuicos, todos cuicos progres, que no tienen ningún problema para ganar plata. Y vienen pidiéndole plata a la gente pobrecita. Harta plata, esto me hacen a mí ver como un pobre. Entonces que ahora se pongan a llorar y que van a decir Ay, no es que yo soy víctima. No son víctimas. No son víctimas. Ninguno de estos son todos unos caras rajas. Se puede decir eso acá, sí se puede. Todos ellos son así. Y a mí lo que más me gusta personalmente es que la gente no le cree. Porque sí, obviamente estamos hablando acá del debate político, están todos los representantes, los políticos. Y perfecto, me parece súper bien eso. Porque es lo importante, la gente ve eso para aprender. Pero la ciudadanía, nadie le crea a George Jackson. Pero usted cree que por ejemplo la generación más joven, la suya por ejemplo, ha cambiado un poco la percepción del gobierno de Gabriel Boric que iba a llegar a cambiar las cosas, el arbolito, este oxígeno, estas personas prístinas. Yo fui al árbol. El adanismo. Sí, yo fui al árbol. ¿Usted fue al árbol? Yo soy de Punta Arena. ¿Se subió al árbol? No, no me subí. No me subí porque estaba lleno de botellas, latas y cosas. Estaba de hondo. Así que... Estaba obra. Sí, no, mal. La verdad... Era un anticipo, dices tú. No, un amigo se subió y yo entré en la rama y dije, no, esta cuestión no, acá no sirvo. Y no, pero yo sí he visto la percepción de la juventud que ha ido cambiando. Sí, en un principio obviamente a mí todos los jóvenes me odiaban, todavía hay varios que me odian, así que saludos. Pero la gente de a poco se está dando cuenta porque dijeron, ya, si nosotros vamos a cambiarlo todo, de verdad, todo maravilloso. Y llegaron y ahora es como... A mí lo que más me encanta es lo del CAE, porque me encantó ver a todos los que estaban diciendo como, no, van a condenar el CAE, vamos a estudiar gratis. Y ahora hay una influencer que hizo un video con él, así toda motivada, vamos a condenar al CAE y ahora... A mí me gusta eso, me gusta ver la decepción, la verdad. Paso, Ares. Mira, yo creo que al revés sí me hizo reír. Sí, no, la he pasado bien, ¿ah? Debo decir que es muy simpático. Yo soy tu fan. Ah, mira, qué bien. Mira, yo discrepo aquí con Gustavo, discrepo porque yo creo que... Pero usted en cualquier momento se pasa palmesón de al lado, vos, pa. Es que ¿sabes lo que pasa? Que yo creo que cuando a uno se le imputa algo, uno debe ser el primero que debe decir, ¿sabéis qué? Ahí está mi teléfono, ahí está mi computador. Revise. Si a mí alguien me está inculpando o me está dudando, poniendo un manto de dudas sobre mi honorabilidad, sobre mi probidad, lo primero que yo hago, de verdad, tomo ahí está mi teléfono, ahí está mi computador y simplifico el tema. Eso es lo que yo haría. Entonces, encararlo en estos temas políticos, yo creo que políticamente, George Jackson tiene toda la responsabilidad. ¿Por qué? No solo por el caso de fundaciones, sino que esto es político. Y él fue el que puso la vara de la superioridad moral. Él fue el que le planteó a todo Chile de que eran mejores que los 30 años. Entonces, entonces... Ese fue claramente un error que se ha explicado. No, pero no es un error. Eso fue una bola de nieve. Lo que quiero decir, lo estoy diciendo al contrario. Entonces hoy día es político. Lo que quiero decir es que cuando, y esto tal vez mi deformación de abogado, pero cuando tú hablas de autor intelectual de una defraudación, estás imputando un delito y es una imputación calumniosa. Es injuriosa al menos mientras no puede lo contrario. Bueno, pero yo creo que... Yo creo que el presidente debería decir... No, no, Iván y Javier. Gustavo, a ver, juguéatela. Gustavo, estamos de acuerdo que al menos hay una responsabilidad administrativa respecto a la Seremi de Atacama y respecto a la Conave. No, pero que me trae la injuria de Colombia. Pero espérate. Estamos de acuerdo con eso, ¿no? Qué inaceptable que pase eso frente a sus narices. Cualquier caso de corrupción, venga de donde venga, de defraudación... Pero él es el superior de esa Seremi y de la Conave. Mira, yo lo único que te puedo decir es que cuando tú eres ministro o estás en ese cargo, no necesariamente te informas de todo lo que pasa hacia abajo. No, pero eso me... Déjame terminar, déjame terminar. Por eso yo he insistido permanentemente en este programa que uno de los grandes proyectos que yo le pido a mi gobierno, le he pedido a los diputados, le he mandado mensajes a mis diputados que no me contestan, pero sería interesante que me dieran algún proyecto de modernización del Estado. No, 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 ¿sabes lo que falta? ¿Sabes lo que falta? No, Iván, ¿sabes lo que falta? Las leyes se las están vinlando. Una cosa es la ley y otra cosa es que los sistemas del Estado estén interconectados. La información no se maneja en todos los... Fraccionaron los montos para no pasar por la contraria. Estamos de acuerdo si yo no estoy diciendo eso. Asignaron a personas que crearon fundaciones. Estamos de acuerdo con eso. Que asuma la responsabilidad política. Pero si eso es lo que acabo de decir. Eso es lo que estoy diciendo yo, estamos de acuerdo, sé que se vaya. Sí, pues. Lo que pasa es que aquí pasa todo y nadie asume la responsabilidad política. Pero ese es un clásico de Chile. Y que ya estamos cansados. Los chilenos se cansaron de eso. Mervi y Javier, después tengo que ir a convenciones, pero antes un tuit de Fidel Espinoza. Ahí está precisamente el problema. Las acciones individuales son responsabilidad de quien las comete o quien las dice. Y aquí el problema es que tenemos una generación que está gobernando que nunca ha sentido, nunca ha entendido lo que es el sentido de la responsabilidad. Porque los problemas no son su culpa. Es culpa del empedrado. Es culpa de la sociedad. Es culpa de los pacos. Es culpa de la derecha. De la loja. Y siempre es culpa de otros. Pero ellos no son responsables de absolutamente nada. No, señora. Hacen culpa de los contribuyentes que le pasan plata al Estado. Ahora vamos a decir que siempre el Estado subsidiar o el Estado neoliberal que no estaba preparado para ello. Ellos siempre están buscando un algo afuera. Y ese es el problema. Las acciones son individuales. Y Gustavo, espérame, no me interrumpas. No, seguro me interrumpas. No hagas una Valeria. No, por favor, por favor, paz. A ver, Gustavo, cuando... No ridiculices a las personas en todo caso. No, no, es que ayer me interrumpió y tuve que ordenarla porque fui muy mal educada. Por eso te estoy diciendo. Pero por ella, no me hables a mí. En ese sentido, en la mala educación. Ya, lo que yo estoy diciendo aquí es lo siguiente. Cuando tú eres jefe, tú eres responsable. Y da lo mismo que tu subalterno haya metido la pata. Cuando tu subalterno mete la pata y tú eres el jefe, tú pones el cargo a disposición porque tú eres el responsable. Por lo tanto, si no se entera, es también culpable. Debe enterarse. O sea, cuando un ministro dice, es que yo no sabía, me estáis molestando. Tienes que saber. No tienes pantalones para el cargo. Yo creo que hay decisiones que, no quiero entrar en el que bien lo explicó Gustavo, hay temas que los tribunales determinarán quiénes tienen responsabilidades. Así es. Pero cuando uno adcribe un proyecto político, uno adcribe ese proyecto político hasta las últimas y eso significa a veces tener que dar un paso al costado. Y tiene que ver con lo estéticamente moral. Y estéticamente moral hay que ser y parecer como la señora del César. Hoy día se le está transformando en un problema al gobierno. Y al transformarse en un problema al gobierno, le genera y le siembra incertidumbre, le siembra cizaña y hoy día no contribuye al proyecto político que todos queremos formar, que es en pos de los ciudadanos y las ciudadanas. Yo solo agregaría un elemento. Javier, Javier, Javier. Mira, Javier, dame un segundito, Javier. Te prometo que vuelvo contigo. Póngame en la graf Twitter del senador Fidel Espinosa. A ver, ponga el 5, Thanos. Pinche el 5. El 7, Tanito. A ver, ahí dice Fidel Espinosa Sandoval. Arroba Giorgio Jackson. Si es verdad lo que dice de que no tienes vínculo alguno con democracia viva, aporta la investigación voluntariamente. Entrega tus elementos tecnológicos a Fiscalía de Chile para disipar tu aduda. Como ministro lo puedes hacer. ¿Qué cosa? Claro, por el bien de Chile. Por el bien de Chile tiene que hacerlo. Saludos a mis auspiciadores y hoy con Javier Pineda. Hoy más que nunca hay que construir de manera inteligente y con materiales certificados. Wall panel, wood panel, clean panel, sky panel o piedra, flexo, metaloide. El que sabe, sabe. Construye inteligente y no aceptes imitaciones. Entra a Revestig.cl y conoce toda la línea de productos testeados por el IDEM. Seguro que hay uno para ti. Revestig.cl, piensa inteligente, construye inteligente. Mis amigos de Dumin. Y nos vamos a Talca Farmacia Socorro. Una farmacia talquina con tradición en la ciudad. Un completo stock. Excelente atención siempre y tratando de ofrecer los precios más bajos del mercado. Farmacia Socorro, la farmacia de Talca. Búsquela en www.farmaciasocorro.cl y ojo repartos a domicilio a través del WhatsApp, e-commerce o al teléfono. Socorro, la farmacia talquina. ¿Tienes problemas legales? No te angusties más. Equipo Defensa es la solución con abogados cercanos que te apoyarán en las áreas de defensa laboral, deuda, familia, arriendo, penal y pymes a lo largo de todo el país y 100% online. Duerme tranquilo y déjale tus problemas en manos de Equipo Defensa. Agendando ahora una consulta en www.equipodefensa.com Y mis amigos de Te Observo, cómo no. Potencia la seguridad de tu empresa, industria y hogar con Te Observo. Ellos creen que nadie los observa. Se equivocan. El sistema de seguridad disuasivo de Te Observo protege perimetralmente con cámaras de seguridad tu empresa y hogar. Somos la primera línea efectiva ante la delincuencia. Duerme tranquilo. Confía en Te Observo. Con cobertura a nivel nacional, visítanos y comprueba nuestra tecnología. Potencia la seguridad de tu empresa, industria y hogar con Te Observo. Conoce más en www.teobservo.cl Javier Pineda, la palabra la tiene usted. Sí, a partir del tuit de Fidel Espinoza, está bien, es una interpelación política que le realiza Jackson, pero como en términos penales, yo creo que es medio relevante, porque si alguien te entrega el celular, aunque te lo entregue voluntariamente, ¿qué te consta? Que ese era el celular por el que tenía comunicaciones. La otra pregunta es para qué alguien se va a entregar un celular para autoincriminarse. Entonces, ingenuo, pero en términos políticos, yo diría que, a ver, no me consta que Jackson tenga responsabilidad penal, ni tampoco administrativa, pero política, yo estoy de acuerdo con que es un lastre para el gobierno, porque es evidente en todas las encuestas. Perdón, pero ¿están todos de acuerdo con que es un lastre? Una opinión por fuera, que yo creo que es más profundo. Primero, primero es que hay un consenso en el programa. Sí, pero voy a plantear el disenso. Ahora vamos a ser todos de derecha, porque se era el hombre. No, 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 voy a plantear el disenso, porque yo creo que Jackson no lo sacan, no porque sea el compadre del presidente, que por cierto lo es, es por el rol que también cumple a nivel de la construcción del Frente Amplio. Y Jackson no es un aparecido de política que se hizo primero amigo de Boric y luego ha hecho la política. No, son amigos, pero es parte de la construcción de un partido que es Revolución Democrática, donde también representa uno de los sectores que ha gobernado el partido y que sacarlo del gobierno significa también un desfonde más profundo del Frente Amplio dentro de la coalición de gobierno. Entonces, no es sacar simplemente un amigo, que por cierto hay muchos amigos, sino que es un amigo tan relevante que implicaría hacerlo en desmedro de la alianza interna. Y eso son las reflexiones que tienen que dar los partidos de Revolución Democrática y Convergencia. Javier, en la misma línea tuya, efectivamente, George Jackson no es un aparecido en la política y por eso uno, cuando hablas de George Jackson, tiene que partir hablando de uno de los grandes intelectuales o articuladores, que sea intelectual en la guía muy grande, pero al menos articulador del Frente Amplio, porque no viene de la nada. Porque cuando fue presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica era al mismo tiempo que Gabriel Boric era presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile. Construyen juntos la Revolución del 2011. Ambos vienen de movimientos estudiantiles. Gabriel Boric del Movimiento Autonomista de la Universidad de Chile. George Jackson del Nau de la Universidad Católica. Ambos decantan en la política. Ambos son de los cuatro geniales del Apocalipsis, que son los primeros en llegar al Parlamento. Cariola, Vallejo, Jackson y Boric son los primeros cuatro. Son relevantes. La caída de Boric no es la caída de Catalina Pérez. Pese a que la cata también está en el mismo... Jackson es mucho más importante. La cata Pérez es un poco menos relevante. Pero George Jackson lo que representa para el gobierno es que si él cae, cae de cierta forma el proyecto político. Eso es importante. Pero espera, eso es importante y con esto cierro. Porque las responsabilidades políticas para los que hacemos política, no vivir de la política, sino que los que vivimos política, es importante en la construcción de proyectos comunitarios. Es relevantísimo, es lo más importante. Cuando George Jackson no asume su responsabilidad política antes de que el presidente tenga que llamarle la atención, es porque él está siendo desleal con el presidente y está siendo desleal con los doce años de construcción política. Esto es un análisis, la verdad que de la universidad y todo eso, y de cómo se formaron, y toda esa historia, estos compadres me tienen a mí sin ningún cuidado. Hoy día tenemos a los seremis de vivienda, particular de la región metropolitana, que son en manos de RD, que es un partido que está, no con vergencia social ni lo otro, pero RD en particular está cuestionado éticamente, está cuestionado moralmente y no tiene energía para trabajar. Y lo que nos está pasando además con la gente que hoy día está esperando su vivienda, que el partido RD, que tiene cargo de la Seremia, tiene todo votado. Entonces acá hay un problema social que está generando esta gente. Entonces, déjame terminar, el presidente tiene que tomar una decisión para poder tener jefaturas que hagan la pega, porque como lo dije en el programa anterior, Gustavo, de verdad, está parada la gestión del Ministerio de la Vivienda con las familias sin casa, está parada, porque la Seremia, porque todos los jefes, todos los asesores, son de este partido que está cuestionado éticamente. ¿Te quiero hacer una pregunta, Iván? No, no puede ser el mismo saco. No, espere, 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 que le quiero hacer una pregunta, Iván. En el programa de gobierno se comprometían a construir 240.000 viviendas, 260.000. Por lo que tengo entendido, esos rangos se cumplen, se hace el 60.000 por año, se ha hecho otra vez. En el pasado se han hecho hasta 80.000. Se han hecho, o sea, no es un número que uno diga que es casi imposible porque se ha hecho. La pregunta es, ¿este gobierno cuántas viviendas va a ser ahora? Porque tengo entendido que se bajaron a 100, o sea, de 240 a 100. Los escenarios más optimistas que tienen es construir 120.000 viviendas en los cuatro años. 120.000. Lo que es un desastre, porque nosotros como país hemos logrado construir hasta 80.000 viviendas por año. Por año. Hay dos factores que inciden en hecho. Uno es la burocracia que ha ido creciendo. Para algunas cosas. Para algunas cosas, porque para otras se entrega las platas muy rápido. Para algunas cosas. Eso es súper importante, porque tenemos vecinos que están esperando subsidios arriendo hace seis meses, y a este compadre de Pro Cultura en un día y en dos días le pasan 100 palos así, está catch. 100 palos catch, mientras todos los vecinos están esperando subsidios. Pero lo que está ocurriendo en muchas regiones, por el derrumbe reputacional de Revolución Democrática, es que la Seremia, es que los jefes de servicio no están funcionando bien. Entonces, el ministro tiene que dar un empujón a su plan de emergencia habitacional y tiene que poner gente nueva que no esté contaminada. Y tiene que hacerlo pronto, porque de lo contrario, él va a terminar incumpliendo una meta que para el presidente y para todo el chino no es muy importante. Gustavo. Yo solo quería comentar algo, porque lo quiero enlazar con la gira del presidente y con las críticas... ¿Viaja o no viaja el presidente? Sí, viaja, por supuesto. De mala fe que le hicieron al presidente en su viaje a la Antártida. Me dicen que se va en KM Ticket. La verdad de las cosas es que el Estado no deja de funcionar porque un ministro o porque la cabeza esté o en otro país o esté abocado a otro. No, claro. Se atrasa. El programa, sí, sin duda que siempre hay una ralentización cuando existe una crisis, pero el Estado... El Estado... Pero déjame terminar, Iván. El Estado sigue funcionando. Es una falacia y es un argumento falaz cuando la derecha, por ejemplo, critica el viaje del presidente y dice que algún diputado se te dio a decir, me parece además de una falta de respeto enorme, decir que el presidente Boric se iba de vacaciones. Resulta que va a ser cosas relevantes para el país. Él es jefe de Estado. Él está a cargo de las relaciones internacionales de este país. Este país, absolutamente abierto al comercio internacional, debe relacionarse con los demás países y por eso esta gira tiene relevancia por una serie de factores. Ahora, que se produce una ralentización en algunas áreas del Estado cuando existen este tipo de crisis porque efectivamente se ocupan muchas energías en resolver esa crisis. ¿Y el agente no quiere firmar nada? Eso es real, pero no se paraliza el Estado. Y esto pasa... Te tengo que contar eso, perdón. Te tengo que contestar primero que comparar la gira del presidente. Me parecen ridículos los comentarios que se han hecho respecto a una gira de Estado que no debe ir. Yo no estoy de acuerdo con eso. Acá estoy hablando de jefe de servicio, de gente que tiene que firmar decretos de expropiación, de gente que tiene que asignar subsidios. Todo eso está ralentizado. Cuando tú me dices a mí ralentizado, se habla que son meses y meses para familias que están esperando hace años las soluciones. Gustavo, ese es el sentido de urgencia que hoy día nos está operando porque tú tienes al gobierno muy golpeado y particularmente RD, que está metida en varios ministerios, transporte y vivienda, con la cabeza en otro lado. Hay que sacarlos a todos. Lo complemento. Hay un fallo reciente de la Corte de Apelaciones de Valparaíso respecto a la usurpación de terrenos, que es el tema de fondos del que estamos hablando. Por supuesto. El acceso a la vivienda propia. Propia. Un paño de 350 hectáreas que estuvo tomado San Antonio durante mucho, mucho tiempo y la Corte finalmente establece el criterio de que el delito es permanente. Sí, la usurpación. Permanente, usurpación permanente, independiente de que pasen las 12 horas de flagrancia, ¿cierto? Sí. Eso es muy importante porque cambia todo el paradigma de la defensa de la propiedad privada. Absolutamente. ¿Cuál es la postura que tiene el gobierno respecto al fallo? No existe. No existe una postura del gobierno. O sea, no ha ordenado el desalojo. Al punto de eso, no ha ordenado el desalojo. La rama azul entra mal, pero están desalojando. Fíjese que hay una noticia sobre Catalina Pérez. Me gustaría que la comentáramos acá, bajar rapidito con esto. Dice, multa. Ah, no, estas multas son buenísimas, ¿no? Son unas multas, son un chiste. Dice, multa del 15% de su dieta. Comisión de ética aplicó sanción máxima. Sanción máxima. Lo máximo que te puede pasar. Lo máximo. Así, tan, tan. A diputada Pérez, en la instancia también fue sancionado al diputado Miguel Mellado, RN, por grabar y difundir audio del presidente Boric. Eso fue tan grave o más que esto. Esas son las multas. Esas son como 600 lucas. Esas son las máximas sanciones. A un chileno que se manda este condoro, lo echan de la pega. Pero lo he echadísimo del trabajo. En el mundo privado te va a ir preso. Cuando un trabajador ve esto, ve esto y ve que esta señora, después de todo el escándalo que hizo, le van a rebajar 15% de los 7 palos y medio líquidos que gana. O sea, esta señora en una empresa privada, que la pillan, que está maquinando para robarle plata a la empresa, usted cree que va a tirar una licencia médica y que le van a castigar con un 15%. Un guardia, un cajero banco, todos los trabajadores de Chile. La diferencia entre la señora privada es que ella tiene votos populares, por tanto, los mecanismos de remoción del cargo, que nosotros estamos de acuerdo, debiesen haber mecanismos de revocabilidad de los cargos, porque es distinto a la sentencia penal. Pero Javier, suspéndanla por lo menos tres meses sin goce de sueldo. ¡Claro, claro! Pero por lo menos... Eso lo puede establecer, pero el problema es que lo establece la propia cámara. Entonces la cámara define sus propias sanciones y por eso tenemos esta sanción de chiste que de hecho es inferior a la que se arriesgan los funcionarios públicos cuando son sancionados. Porque quizá, mira, o porque quizá en el peor de los casos... Mira, en el peor de los casos, para que ella zafe y tirarle un poquito de onda a su imagen, ella podría decir, ¿sabes qué? Yo me creo inhabilitar tres meses sin goce de sueldo. Digo, de onda lo podría hacer. De onda, así como para... ¿Sabes lo que básicamente hizo eso cuando... ¿Ese video? ¿Se acuerdan de ese video que hizo cuando estaba vestida de blanco y toda demacrada y sin maquillaje? Sí, pero se quedaba cobrando igual. ¿Por eso? ¿A Javier no le cree? Porque por eso la gente tiene el problema con los políticos. Siempre la gente se enoja. Yo tengo a otros seguidores que dicen que le cargan los políticos. Todos los políticos que le cargan. Y es por eso, es por las mentiras. Porque más encima 15%. 15% cuando se dice en tan lucas, ¿qué va a hacer con eso? Uy, no se va a poder comprar una cartera ahora, qué pena. Entonces, por eso yo creo que... Pucha, no sé, yo encuentro que la multa debería ser mucho más. Lo mismo para la Orsini, que esa todavía ahí quedó en nada su telefonazo. No, pues 5%. 5%. Pobrecita. No, pero a la Orsini la castigaron más cuando trabajaba en Gingo, ¿no? Ahí parece que... Por eso sí hay... Gonzalo, a ver... Solo quiero... No sé. Revolución democrativa. Ah, bueno. Solo quiero... Solo quiero precisar que respecto de lo que estábamos hablando del desalojo del campamento y la usurpación en San Antonio, la corte otorgó 4 meses para el desalojo del terreno. Por lo tanto, es un proceso... Para el desalojo, sí. Es un proceso gradual, ordenado por la corte. Iván, no depende del gobierno. No, lo importante es el cabo del criterio, Gustavo. Eso es lo importante. Estamos de acuerdo. No, si no te estoy diciendo otra cosa. No te estoy diciendo otra cosa. Lo que pasa es que el ministro Jackson, perdona, decía que cuando alguien se tomaba un terreno, el usurpado tenía que negociar con el usurpador para hacer un... Win-win. Bueno. Win-win. Cuando el tipo llegaba con una pistola y con un bate, el pobre usurpado tenía que negociar con ese delincuente. El ministro Jackson. Eso es lo que decía el ministro Jackson. Oye, ya. A propósito del ministro Jackson, ayer acá estaba la Eli Rodríguez. Upa. Esa es la duda. Lanzó bomba. ¿Se acuerdan? Un brazo. Habló sobre esta fundación que tiene harto año, que se llama Participa, que ha tenido contratos también con gobiernos anteriores, y donde trabaja la hermana del ministro Jackson. Eli, Eli Rodríguez, ¿cómo estás? Parece que hoy día pasaron cosas en el Congreso. Oiga, pero está... Sí. Está, pero peinadita, sí. El micrófono, amiga. Eli, no te escucho. El micrófono. No se te escucha el micrófono, el micrófono. Estás muteada. No te escucho. No. No te escucho, Eli. Ya. Avísenle por interno que ya vamos con ella. Avísenle por interno. Quédate, Eli, te van a hablar contigo. ¿Alguien de acá quería aprovechar de decir algo o paso para acá? Los problemas del vivo. Del vivo y en directo. Pancho, ¿alguien de aquí? Claudia. Aquí, Iván. Claudia, déjame darte algo. Tú que defendiste mi cultura. Alberto, el fin de semana pasado no tenía a quién recurrir. Realmente me quería morir. Creo que siempre voy a vivir con esa sombra. Mis redes se reducen cada vez más. y me acordé de cuidad de tu programa y acá estoy, gracias. Esto se impuso señor Alberto Larraín cuando era cuestionado transversalmente por todos los contratos que suman 4.000 millones de pesos, puso el recado de un paciente, un doctor y psiquiatra. Recibió un repudio generalizado, pero no conforme con eso, hoy día, defendió el giro. ¿Y tú sabes cuál es el giro ProCultura? Déjame decirte cuál es el giro ProCultura. ProCultura hace educación, cultura, salud, vivienda, medio ambiente, desarrollo comunitario, microempresa, consumo popular, comunidad indígena, comunidad científica, restauración patrimonial. Y covers, y por cada uno, 200 palos, 150 palos. ¿Puedo agregar algo? Eso tiene que ver con la estructura, con el tejido social. En general, estoy de acuerdo que es un poco amplio el giro. Pero Gustavo, todo tiene que ver con las estructuras que existen en nuestra comunidad. En general, es una fundación que se dedica a temas comunitarios. Ahora, estoy de acuerdo contigo, debieran ser de giros más acotados, porque un giro muy amplio, evidentemente, no puede ser bolsón de payaso. Tiene 4 mil millones de pesos. Tú sabes que el presidente... Pero habría que verlo, ¿sabes cuál es el problema de tu denuncia, Iván? ¿Cuál es el problema? Cuando tú haces una denuncia, y los números sirven para eso, para confundir. Cuando tú haces una denuncia y lanzas esto al aire, 4 mil millones dada a una fundación, y hablas de los giros, de un giro que es bastante amplio, pero no señalas si las platas que se le han entregado a la fundación se han rendido, si los proyectos se han realizado, lo que pasa con eso es que, de alguna manera, enlodas la imagen de una fundación que probablemente no tiene nada que ver con los casos de corrupción. Ahora, solo quiero decir lo siguiente, si es al revés, y es decir, si está metido en algún caso fraudulento, bueno, tendrá que denunciarse y tendrá que hacerse cargo. Está siendo investigado por la Fiscalía, le allanaron la oficina por el caso de Maule y por el caso de Concepción y Bío Bío, y por el caso de Aysén, donde fue denunciado. Y te quiero decir que ayer o hoy, el Consejo Regional de Antofagasta suspendió el convenio de las 600 millones de pesos para visitar la fachada, porque no cumplía con la hora. Ah, se suspendió. Se suspendió. Y porque además, además, la glosa estaba en las fachadas vandalizadas y esta fachada no estaba vandalizada. Se asignó directo 630 millones de pesos, 10 veces el precio de mercado. Eso es impresionante. Tengo que vender, muchachos, muchachos. Muchachos, tengo que vender. Eugen, ¿qué teníamos a la vuelta después de nuestros auspiciadores? Estamos coordinando con la Eli Rodríguez. Salió comunicado de prensa sobre la Fundación Participa, ¿no? ¿Cómo se llama? Sí. Hay comunicado de prensa. Listo. Acusación constitucional contra el ministro Ávila, que yo creo que se cae. Que yo creo que después del papelón del bucecito se cae. Ya, en Raystock.com encontrarás la cartera de inversiones inmobiliarias más rentable del mercado. Los asesores expertos de Raystock.com te guiarán en la elección de tu próxima inversión, así como en el proceso de tu crédito hipotecario, escrituración, administración. Más de 2.000 clientes respaldan el trabajo de Raystock.com. Pide tu asesoría a costo cero en www.raystock.com y comienza a proteger tu futuro y el de tu familia. Y disfruta los mejores partidos del mundo, claro, casino en vivo y maquinita. Regístrate en jueganlinea.com con el código GANA y obtén 10.000 pesos en apuestas deportivas y 30 giros gratis en maquinita. Juega en línea, el lugar más seguro para divertirse. Necesitas importar o exportar productos de cualquier parte del mundo y sin moverte a tu escritorio. Lía Global es tu solución desde la búsqueda de un producto hasta la entrega en tu bodega, buscando la mejor opción y rentabilidad para tu negocio. Asesoría, Agenciamiento Donero, Logística y Transporte, Distribución y Seguros de Cargalía Global. La solución logística que estás buscando para tus operaciones internacionales. Música por favor de café, día martes, que semana eterna. Despierta tu felicidad con el nuevo café de Marley Coffee, Wake Up and Live. Un café 100% natural, mezcla de selectos granos con notas frutales y dulce aroma. Wake Up and Live te invita a salir y hacer eso que amas. Encuéntralo en supermercados.marley y obviamente en marleycoffee.cl. Aprovecha concurso de lanzamiento, entradas dobles al concierto, recital que quiera. Más información, marleycoffee.cl. Ya, a ver. Pulsalo, me dejo un segundo porque... Aguanta un poquito, Pancho, que hay 16 personas hablándome acá. A ver, ¿quién me va a hablar? Me va a hablar Eugenio, me va a hablar Gastón, Thanos, Kevin, ¿quién? Eugenio, dale. A mi espalda. Portada de la segunda. ¡Ay, la torre! Ahí está. Qué miedo. A ver. ¡Oh! La moneda sabe a quién se le transfirió platas. ¡Ay! Eso dice Paulina Bodano. Y la torre al lado, que está como el muñequito ese de la película... ¿Cómo pasa? Comisión Política Socialista pide al Ejecutivo informar a quiénes se les entregó dinero y por qué. Timonel del Partido Socialista respalda e insulsa. Es complejo creer que no hubiera acuerdo. Durresti critica explicaciones de Revolución Democrática. Los hechos lo desmienten. ¡Ay! ¿Cómo? Maravilloso. ¡Ah! ¿Cómo se viene esto? Maravilloso. Te digo, están cantando. Olvídate cómo están cantando. A ver. Maravilloso. ¿Con quién? Si yo mantuviera. Paz. Paz. Mira, yo creo que... ¿Cómo es la interna que está pasando? No, yo creo que ya era hora que el socialismo democrático sacara la voz con esto. Si ya es harto, ya esto no lo vamos a poder tapar. Hay un intento de salvar a Jackson por todos lados y no hayan cómo prestarle más ropa. O sea, ya es una cuestión impresionante. Yo a la Natalia Pergentini le aprecio, le aprecio desde el humano, te doy cuenta. Pero lo que dijo ayer con respecto a la defensa corporativa de Jackson ya es brutal. O sea, no estoy de acuerdo con esa parada. Tampoco es parte de la solución Jackson. O sea, todo Chile. Yo voy a la feria, la gente de la feria dice, saquen a ese pelado tal por cual. O sea, ya la gente de la feria se da cuenta y no le podemos seguir mintiendo a la ciudadanía, al socialismo democrático. Tiene, tiene que hacer algo. Porque en realidad el desfalco al Estado es brutal y además la intención. Porque aquí tenemos desde un presidente de partido que es RD. hasta un ministro. O sea, estoy mintiendo. Perdóname, me llegó. Dale nomás. Comunicado de prensa, Fundación Educacional, Programa Presente. ¿Te llegó a ti, Euge? Fundación Presente. Ah, me llegó directo. El programa Presente fue fundado en el año 2014 con el objeto de abordar el grave problema de ausentismo crónico que ocurre en las escuelas del país. En su historia ha asesorado directamente a más de 200 establecimientos educacionales, tanto públicos como particulares subvencionados, logrando disminuir hasta un tercio del ausentismo escolar crónico. La fundación está compuesta por un equipo de 16 profesionales quienes trabajan apoyando directamente a los establecimientos en las estrategias para abajar el ausentismo crónico. El directorio está compuesto por cinco personas con experiencia en distintos ámbitos profesionales ad honorem y ninguno de ellos milita en partidos políticos. La fundación Programa Presente no tiene ninguna relación contractual o convenio con ningún ministerio del gobierno. En relación al proyecto con el gobierno regional metropolitano, Gore, podemos decir lo siguiente. Fundación Presente fue seleccionada dentro de un grupo de candidatos como proveedora. La fundación Presente es, por tanto, proveedora de servicios de un convenio firmado entre Fundación San Carlos de Maipo y el Gore. Es la Fundación San Carlos de Maipo quien contrata esta prestación. Para agregar ahí, Gonzalo, como gobierno regional, solo nosotros aportamos 160 millones de pesos de los 799 millones. El resto es con financiamiento por vías de privado. A ver, Iván. Yo encuentro muy importante que se trabaje en el intento de reinserción escolar, razón por la cual creo que el ministro Ávila debe ser desaforado, no es la palabra... Tú sabes las cifras, cómo se han mejorado desde la gestión del... Sí, déjame terminar. Es que solo quiero decir... Pero déjame terminar, Claudia. Solo quiero decir que hemos aumentado la asistencia mayor al 90% de 55,6% a 70,5%. ¿Puedo terminar? La asistencia en el año 2023 es de un 89% y la matrícula se aumentó en 20.750 y bajamos el ausentismo en 17% menos que el año 2022. ¿Por eso tú quieres que lo desaforen? No, yo te voy a decir por qué quiero que lo desaforen. Primero, porque con ese problema que tenían, sus prioridades estaban completamente distorsionadas. Lo que él decía era que su prioridad era alfabetización sexual. No resolvió la violencia en las escuelas, no la resolvió, no priorizó el regreso a clase. Y te quiero decir que el regreso a clase es un legado de tu coalición, porque tu presidente y sus ministros se dedicaron toda la pandemia, con tal de bajar el gobierno, a impedir que los niños fueran a clase. Llegaron a tal nivel de enajenación tu presidente y los ministros que acusaron constitucionalmente a un ministro que quería que los niños volvieran. Ustedes, como coalición, van a ser responsables. Hoy día tenemos cinco vacunas en el cuerpo, la mayoría de los ciudadanos y las ciudadanas. Yo te escuché, ustedes como coalición van a ser responsables, como coalición política, del detrazo, del aprendizaje de esos niños, y peor aún, del reclutamiento que tuvieron en bandas por andar en la calle. ¿Tu coalición va a ser responsable de eso? Quiero decir, quiero agregar algo, porque se armó el Consejo de la Reactivación Educativa que tiene 23 integrantes, dentro de ellos, Yasna Proboste, Ignacio Brones, Carolina Leitao, Rosa Deves, Ignacio Sánchez, que propuso 30 ideas para mejorar la convivencia escolar, la salud mental, el fortalecimiento del aprendizaje y la asistencia y la revinculación. ¿Van a pedir disculpas por la conducta irresponsable que tuvieron en la pandemia con los niños, sí o no? ¿Van a pedir disculpas por eso? ¿Sabes que Iván estás pegado en un tema que tiene como causa? No estoy pegado. Tengo a la Eli, ¿no? Tiene como causa otro tipo de cosas. Muchachos, tengo a la Eli, tengo a la Eli. Aguéntame un poquito, por favor. Eli, ¿cómo estás? ¿Me escuchas bien o no? Bien, ¿tú me escuchas a mí? Bien, ¿estás en el Congreso? ¿Dónde estás, Eli? Estamos listos para mañana miércoles. Buenas noches a todos en los dos paneles. ¿Me escuchan bien? Eso es solo lo que quiero saber. Sí, habla, por favor, porque tengo entendido que las declaraciones que hiciste ayer en el programa han traído repercusiones, han generado olas en el Parlamento, en el Congreso, ¿no? Sí, definitivamente. Acá estamos en un escenario muy complejo de análisis porque los actos que se han realizado generalmente no tienen un grado de ilegalidad evidente. Acá estamos en presencia de un presunto tráfico de influencia donde nos damos cuenta que hay una maquinación que desafortunadamente ha tocado inclusive a nuestros niños y que eso es gravísimo. Bueno, expliquemos un poquito de qué se trata. El 22 de noviembre del año 2022, el gobierno regional anunció un programa de reinserción escolar ya en la región metropolitana, específicamente 14 comunas. Y en este escenario, este gobierno regional celebra un convenio directo con la Fundación Programa Presente. Este convenio fue visado y autorizado por Carolina Alguieta, que actualmente es la subsecretaria de Vivienda y Urbanismo que fue ratificada en su cargo hace unos meses atrás. Ahora, hay que analizar todo esto. La directora de planificación y proyecto de la Fundación es Carmen Gloria Jackson Drago, la hermana del ministro. Ahora, ¿cuál es el problema acá? Que acá hay un repudio social. Y el repudio social es que una hermana teniendo a un ministro da un paso al costado para que esa fundación, que probablemente haya ejecutado una función sumamente loable en el proceso de reinserción de nuestros niños, siga funcionando sin que nadie pueda decir nada de la fundación. Ahora estamos en un escenario complejo, porque estamos señalando que presuntamente el vínculo entre un gobernador regional, la hermana de un ministro, la subsecretaria amiga del presidente, es decir, Gonzalo, panelistas, está todo vinculado. Y eso sí que es un abuso para el poder. ¿Cuántas fundaciones estuvieron en un concurso para proceder y participar en la licitación, por ejemplo? Eso no se sabe. ¿Cuántos recursos estaban disponibles para esta fundación y programas de reinserción social? Tampoco se sabe. ¿Cuántos fueron los recursos que recibieron directamente? Tampoco se sabe. Resulta conocido que después de un análisis de transparencia, esta misma fundación sigue trabajando y también trabaja con el Ministerio de Educación. Entonces, moralmente y éticamente hablando, lo correcto es que la hermana de Giorgio Jackson hubiese dejado su cargo como administradora de proyectos de la fundación para que ésta pudiese seguir trabajando como correspondía y que no afectara la ética de nadie. Sí, pero no estamos en ese escenario porque no se hizo. Y por lo tanto son sujetos de investigación. ¿Qué hizo el Congreso hoy día? Hay un par de oficios, tengo entendido, ¿no? Sí, como estas son solo presunciones, como estas son solo presunciones, acá lo importante es establecer que va a haber una investigación. El Partido de la Gente ha presentado oficios de investigación para saber quiénes, cómo y cuándo, dónde y cuánto ha significado este programa, el nivel de ejecución del programa y así saber y esclarecer todos estos dichos. Eso es. Eli, te doy las gracias. No está muy buena la conexión, pero te damos las gracias y la próxima semana te espero acá. Claudia, tú querías precisar algunas cosas que estaba comentando Eli. A ver, cierto que lo que está comentando Eli, que me cae además muy bien, le mando saludos, pero creo que aquí está, no quiero decir el lenguaje, está cagando fuera de ti esto, perdonando castellano-chileno. ¿Por qué? Porque en el fondo, primero que nada, es obvio que la Gabriela Algueta, ex administradora regional, tenga que firmar todos los contratos del gobierno regional porque es la gerente general en el fondo. Si nos vamos a la jerga privada, es la gerente general y tiene que avisar todos los contratos. Entonces, que no se sabe la cifra, yo se la digo, Eli, 799 millones de pesos que está gastando la Fundación San Carlos para el programa de retención escolar, pero de los cuales el gobierno regional solo aportó 160 millones. ¿Qué tráfico de influencia iba a existir en esta supuesta triangulación que arma la Eli y que no aporta al debate? Amiga, la gente quiere que construyamos y lo que tú estás haciendo es poner enlodar proyectos del gobierno regional donde no los tienes que enlodar. Yo soy la presidenta de control de gestión de la Comisión del Gobierno Regional. Soy la primera en fijarme en estas cosas. Los proyectos bajos 7.000 UTM no los aprueba el Consejo Regional. Son de designación directa del gobernador y se rinden cada tres meses, que sería este caso porque nosotros aportamos solo con 160 millones de pesos. Pero dediquémonos a buscar soluciones. Yo ya lo dije ya en un comienzo, cómo disminuimos las posibilidades de tráfico de influencia, cómo disminuimos las posibilidades de corrupción es lo que nos tiene que importar y cómo hoy día bajo el marco legal que tenemos, que es una constitución que hoy día lamentablemente no nos deja prestar algunos, no estoy diciendo que sea el problema, pero hoy día bajo la norma que nos rige, cómo mejoramos esto a raíz de, como bien lo dijo Gustavo, estamos en una crisis como la que tuvimos en el año 2003 con el caso de Mopgate, como la que tuvimos con el financiamiento ilegal de la política, que si dicho sea de paso tu partido, Eli, no está limpio de eso. Iván Poduje. Yo quiero decir que yo no sabía, la Fundación San Carlos de Maipo que participa en este convenio debe ser probablemente la fundación que más trabajaba en infancia vulnerable de Chile, tiene un prestigio de 20 años. San Carlos de Maipo, sí, que contrata a esta otra fundación. Así es, entonces yo creo que efectivamente puede haber un error que lamentablemente se ha dado por toda esta confusión generada. Pecadores. Claro, y quiero que hablábamos justo de pecadores. Entonces yo creo que el punto de fondo acá es que valorando esta instancia yo tengo que volver a lamentar que el ministro Ávila no haya hecho el esfuerzo que tenía que hacer por priorizar uno, 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 el retorno de los niños a clase y poder reforzar la escuela y dedicarse a otras cosas. Creo que por eso debe ser desaforado. A propósito del ministro Ávila, a la vuelta de mis auspiciadores vamos a meternos de lleno en la acusación constitucional al ministro de Educación. Para ti que sufres de miopía, astigmatismo, hipermetropía y el uso de lentes son un problema diario en Red Laser, tienes la solución. Agenda ahora una evaluación gratis en redlaser.cl y dile adiós a los lentes con especialistas en cirugía refractiva en Santiago, Talca y Concepción. Conoce más en www.redlaser.cl Red Laser, 20 años junto a ti. Impulsa, claro, impulsa tu desarrollo profesional y empresarial con una oficina en el corazón de Chicureo. Puertas de Chicureo es el primer parque comercial de Chile ubicado en Camino Chicureo con Autopista Los Libertadores. Entra a Puertas de Chicureo y coordina una visita a las oficinas piloto y conoce todos los detalles de este megaproyecto dedicado al comercio, cultura, gastronomía, oficina y mucho más. Puertas de Chicureo, la entrada al éxito. Y, cómo no, mi amigo Omar me dieron ganas de viajar y volar nunca fue tan conveniente como ahora con KM Tickets. El aule de tus pasajes nacionales e internacionales. Te invitamos a cotizar tu próximo vuelo en www.kmtickets.cl y asegurar, perdón, y a seguir desde ahora los tickets y las redes sociales de KM Tickets en Facebook y Instagram. ¿Qué más pasitas tenemos? Antes, sin filtro, el clima era incontrolable. Hoy lo controlamos gracias a Cone, marca líder en climatización para disfrutar de la temperatura interior más agradable sin importar el frío o calor de afuera. Cone, Quione o Cune, no importa cómo lo pronuncien, no es aire acondicionado o calefacción, es Climatecnic. Con un clic al alcance de tu mano, conoce más siguiendo a Cone en su Instagram, arroba Cone-BajoChile. Cone, expertos en climatización. Ya, póngame la graf de la... de la acusación constitucional contra el ministro Ávila. ¿Esta es la comisión revisora? Comisión revisora rechaza acusación constitucional contra Ávila. Pasará con informe negativo a... Ávila tiene unos ángeles de la guarda. Se guardan la silla por el primer cambio de gabinete, Ávila estaba... No, lo que pasa es que acá él no tiene ángel de la guarda. Él tiene una pequeña cosa que se llaman los vistipuntos. No sé si se acuerdan de ese contexto, que igual vamos a hablar de eso. Si me vas a referir a eso. Él tiene un pequeño ángel de la guarda que se llama eso, el vistipunto. Porque si este tipo, por ejemplo, no, pongamos el caso que sea una mujer, sería misoginia si le quisieran sacar. Si fue una persona mapuche, no, qué racismo. Cada cosa, a este no lo están sacando por la homofobia, que en realidad me carga el victimismo y es por eso que yo estoy en este palen, no estoy al frente. Y principalmente en este caso, sí, acá encuentro que este fue un error, porque, mira, nada personal, Marcela Aranda, de verdad, buena suerte en tu vida, que te vaya bien. Pero lamentablemente, la señora ha cometido algunas declaraciones que no han sido... Porque la acusación ya había encaminado, aparentemente estaban los votos. Sí, pero salió la homofobia. Hasta que alguien, algún brillante, alguna mente inteligente, ¿cierto? Dice, traigamos a Marcela Aranda. Esto fue para... La del Bú. La cosa. ¿Se acuerda del Bú? Sí, sí. Las polémicas declaraciones de Marcela Aranda que complican a la acusación constitucional contra el ministro Ávila. Polémica y acusación de homofobia dejaron las recientes declaraciones del director del Observatorio Legislativo Cristiano, ex vocera del Búz de la Libertad. Dice que aseguró que el titular de Educación y su activismo LGTBIQ+, ha superado el límite de lo privado, ha cruzado el límite de vulnerar el derecho de los padres, de los niños y de las comunidades educativas para ejercer ese activismo. Pancho Rego, a ver... Mira, yo quiero partir con algo que dijo la Claudia. Cuando decimos nosotros que el Frente Amplio fue el gran responsable de la crisis educacional que estamos viendo en este país porque actuaron de forma mezquina cuando era una oposición, cuando se dedicaron a interponer acusaciones constitucionales contra Marcela Cubillo o también de Raúl Figueroa. Raúl Figueroa, que fue un ministro, que se la jugó profundamente para que los muchachos pudieran volver a clase. Y cuando yo escucho a la Claudia decir es que no estaba en las condiciones, yo no sé a qué en creerle, Claudia. ¿Te creo a ti o le creo a Marco Ávila? Porque, ¿qué dijo Marco Ávila? El 5 de abril del año 2022. ¿Qué dijo tu ministro de Educación? Designado por tu coalición política. Por tu presidente de la República. ¿Qué dijo Marco Ávila? Nos equivocamos al tener los colegios cerrados por tanto tiempo. Falta de socialización grave entre los estudiantes está provocada por ellos. Chile tuvo 71 semanas los colegios cerrados, mientras que colegios de Asia, Europa y África estuvieron cerrados entre 35 y 40 semanas. Marco Ávila reconoce que ustedes se equivocaron. Marco Ávila reconoce que ustedes fueron mezquinos. Marco Ávila reconoce públicamente que ustedes son parte de la crisis que vive hoy en día la educación. Claudia, ¿a quién le creo? ¿A Marco Ávila o a ti? Hay que poner el valor de la vida por sobre cualquier cosa. Ah, sí, en el mundo entero. Claudia, ¿a quién le creo? ¿A quién le creo? Mervi, 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 Mervi. ¿A quién le creo? A Marco Ávila. A ver, aguantame un poquito, aguantame un poquito. ¿A quién le creo? De verdad, estoy haciendo preguntas super serias. ¿A quién le creo? Yo creo que en esto hay diferencias, incluso, hay diferencias, Francisco, entre nosotros. ¿Se equivocó el ministro? Yo creo que, dame un segundo, yo creo que efectivamente hubo un error estratégico respecto de obstaculizar el ingreso a clases antes. Yo creo que fue un exceso las setenta y tantas semanas versus el 35-40, que fue el promedio a nivel mundial. Ahora, cada país tiene su propia realidad y yo reconozco los colegios municipales, créanme que el haber estado tantas semanas fuera de funcionamiento no tiene que haber estado en condiciones muy aptas. Ahora, respecto a la acusación constitucional, quiero... No, perdón, contéstame. Amigo, contéstame, me quedo a Marco Ávila entonces, ¿sí? A Marco Ávila. Te estoy diciendo que coincidimos. Se equivocaron. Por favor, por favor, por favor. Ahora, lo segundo, déjame... Gustavo, ¿por qué no reconocen que lo hicieron usando políticamente la pandemia? Pero mira, a esto es lo que quería llegar. Usaron políticamente la pandemia. Pero déjame... Muchachos, pero qué... Pero déjame responder, sí, muchachos. A ver, muchachos, 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 que responda Lorca. A ver, Gustavo. Y le están robando los más pobres con los campamentos. Como el que responda Lorca. Mira, eso no te lo voy a aceptar, Francisco, porque lo que nosotros hemos querido es ampliar... Es ampliar los derechos sociales, no restringirlos como ustedes. Ahora, lo que quiero decir es, respecto de la acusación constitucional... Recuso, respecto de la acusación constitucional, debo recordar que el ministro Ávila tiene el mismo abogado que tuvo la ministra Cubillo, Francisco Cox, de la Diego Portales. Y quiero decir lo siguiente, a quien conozco. Quiero decir lo siguiente. Él, en términos técnicos, yo lo conozco, y él, lo escuché hoy día en la radio de Tele13, señaló que no había mérito jurídico. Yo no conozco en extenso el detalle de la acusación. Y lo que quiero decir es lo siguiente. Conozco las generalidades. Ahora, lo segundo que quiero decir es que el ministro, el exministro de Sebastián Piñera, el exministro de Sebastián Piñera, el ministro Varela, dijo que, no estoy de acuerdo necesariamente con su afirmación, pero da cuenta de la falta de contenido y de la falta de fundamento de la acusación constitucional. Dijo lo siguiente, ser un mal ministro no viola la constitución. Y quiero terminar con lo siguiente. Quiero terminar con lo siguiente. Yo creo que la primera acusación, o el primer uso político que se hizo de las acusaciones constitucionales fue de parte de ustedes, de su sector, con respecto a Yasmia Proboste. Y han pasado, yo diría que casi todos los ministros de Educación han pasado por este inclinco. ¿Cuánto tiempo tiene después de Yasmia Proboste? Lo que quiero señalar es lo siguiente. Karen Beyer. Lo que quiero decir es lo siguiente. Estoy de acuerdo. Lo que quiero decir es lo siguiente. En algún momento, como sociedad y como políticos, tenemos que darle un paralelo al asunto. Porque si es ojo por ojo, diente por diente, como la alcaldesa de Belín Matei, que quiere remoner la pena de muerte, no vamos a avanzar. No vamos a avanzar. Debemos avanzar en las soluciones. ¿Cuántas acusaciones presentaron ustedes cuando estaban en la oposición? Pero si yo no te estoy diciendo que haya estado bien o no. Yo no te estoy diciendo que haya estado bien o mal. ¿Qué ha estado de sacar el presidente de la República dos veces? Lo que te estoy diciendo es que, en algún momento, alguien debe parar. Y el asunto, yo creo que ha llegado a un límite. Estamos en una crisis política enorme. Y, particularmente, respecto a los fundamentos de la acusación constitucional, claramente no tiene fundamentos. De hecho, uno de los programas por el cual se le cuestiona, es un programa que fue implementado durante el gobierno de la presidenta Bachelet, Bachelet 2, y fue y estuvo vigente durante todo el gobierno de Sebastián Piñera. Ese programa, con esos fundamentos, es una de las razones por las cuales se fundamenta la acusación constitucional. A ver, muchachos, muchachos, necesito que hable más gente. A ver, acá hay dos temas que se están tratando de instalar, que se cruzan. Si la acusación es por homofobia, o por temas, por ejemplo, como de la Junaed. Javier, y voy contigo, Mervi. Yo estoy un poco en desacuerdo con lo que planteaba Gustavo, como hay alguien en algún momento que tiene que parar esto, no van a parar porque es política. Y la acusación constitucional, implica que es una herramienta de los diputados y diputadas, cuando tienen mayoría o quieren hacerse famoso y mediatizar algún tema. O votar el gobierno. Yo revisé la acusación constitucional, no la encuentro mérito jurídico, pero el discurso político que están instalando es claro, y si van a tener los votos, van a seguir adelante con las acusaciones constitucionales, porque esa es la regla general que determina un sistema presidencialista, que la única vía de escape frente a un gobierno que no tiene mayoría en el parlamento, es presionarlo a través del impeachment o las acusaciones constitucionales, porque si tuviéramos un sistema parlamentario, la forma sería a través del cambio de gobierno y un nuevo llamado a elecciones. Por tanto, lo que ocurre con las acusaciones constitucionales yo creo que va a seguir ocurriendo. Creo que no todas las críticas al ministro Ávila son homofóbicas, pero por cierto sí que hay críticas muy homofóbicas, incluso el contenido de la acusación constitucional. Por ejemplo, nosotros somos bastante críticos desde la gestión que ha realizado hacia las escuelas públicas, hacia el fortalecimiento del sistema de educación pública, no es una priorización destinar recursos en el fortalecimiento de la educación pública, incluso los traspasos se están haciendo, no de la mejor forma posible que uno esperaría que priorizara este gobierno, tampoco priorizado en su agenda a los profesoras y profesores de Chile, y también tiene el tema pendiente de la condonación de la deuda estudiantil que era una de las pruebas. Y ahí hay diferencias políticas que uno podría decir ameritan un cambio de ministro o no, es discutible. Yo diría que quizás sí, ojalá hubiese alguien más del perfil del subsecretario Orellana que tiene un mayor compromiso con algunos de estos temas. Pero la acusación constitucional me parece sin mérito jurídico, pero es un derecho que tiene la posición parlamentaria para iniciarla y tratar de ganarla. Porque yo sí me quiero meter en lo jurídico. Netamente en lo jurídico, porque efectivamente la acusación constitucional es un juicio político. Pero la constitución misma te mandata a ciertos requisitos. Entonces yo quiero partir desde la constitución a la ley para desvirtuar todos los argumentos que vierte Gonzalo Lorca en este panel que reconoce el mismo que no se la leyó. Entonces partamos por eso. Primero, cuando uno se va a las acusaciones constitucionales tiene que irte al marco general. Artículo 52 de la constitución, numeral 2, letra B, ¿cierto? Para acusar constitucionalmente a un ministro. Para yo poder acusar constitucionalmente a un ministro lo que tengo que tener es una contravención, infringir la constitución o las leyes o haber dejado esta sin ejecución. Artículo 52, numeral 2, letra B. Cuando el ministro se le imputa que no está supervigilando a la Junaef, que ese es mi argumento principal, yo me quiero quedar ahí con la Junaef, lo que estamos diciendo, ministro, usted dejó de aplicar la constitución, la ley, y usted no está aplicando la ley. ¿Y en qué me baso? Me voy a la ley, pues, Gustavo. Y tengo que buscar un artículo de la ley que él haya dejado sin aplicación. Lógico, ¿no? Para poder encuadrarme dentro de las causales que están en la constitución. ¿A qué ley me voy? Me voy a la ley 15.720, que es la ley orgánica constitucional de la Junaef, me voy al artículo primero, y me voy en particular al inciso cuarto, colega. ¿Qué es lo que dice el inciso cuarto, colega? Comillas. La supervigilancia del gobierno a la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Beca, la Junaef, se realizará por intermedio de, adivina, Ministerio de Educación Pública. ¿Y por qué? Espera, déjame terminar el artículo. ¿Y por qué? Sin perjuicio de las atribuciones que correspondan a la Contraloría General de la República. Gustavo, si vamos a hacer política, o vamos a defender a un ministro, hagámoslo con tacho. Por eso te estoy diciendo, ¿cuál es la infracción? Y ahí es movida el detalle. ¿Cuál es la infracción? En particular, pero vamos. Pero haz de cargo, porque hacen una serie disputada. Espera, espera, espera. Esperemos un poquito los abogados. El debate, a ver, espere un poquito. ¿Te puedo hacer una clase? A ver, a ver, espérese. No, no hay clase, porque no ha ejercido nunca. Muchachos, a ver, espérenme un segundito. Pancho, para que la gente pueda entender. Acá lo que tú estás diciendo, Pancho Ruego, tú lo que estás diciendo es que yo me voy a la 15.720, inciso cuarto. Artículo primero, inciso cuarto. ¿De qué es la respuesta? De supervigilancia sobre la Junaed. Y eso es del ministro. Perfecto. No, del ministro. Lo dice la ley. Gustavo, Gustavo. Primero la pachotada. El ministro de Má. El ministro de Má. El ministro de Má. Espere, espere, espere. Argumento. ¿Cuál es el ministerio? Ministerio, perfecto. Ministerio de Educación. Ministerio de Educación Pública. Perfecto. Vámonos al caso en particular, que es lo importante, lo que me está gustando. ¿Quién es el jefe de servicio? El prestador es SOSER S.A. Este prestador SOSER S.A. solicitó a través de la ley de lobby una reunión con la gente de la Junaed a fin de poder renegociar el otorgamiento de las condiciones para las colaciones. Ganarse de nuevo. Esto fue, según ley del lobby, 16 de junio del año 2021. Posterior a esto, se modifican las condiciones de pago y la Junaed va a acceder a pagar en vez de un 40% de pago fijo a un 60% de pago fijo. ¿Qué significa esto, Gustavo? Que el Estado le va a pagar a este prestador independiente de si se entreguen o no se entreguen las colaciones. ¿Cuál es el problema en particular que tuvimos? Que se entregaron en ese momento 3.500, 3.000, todo el caso de corporaciones, fundaciones, estamos en 14.000 millones. Acá estamos hablando de 3.500 millones de pesos por un solo contrato preceptado entre la Junaed y un prestador privado. Para entregar, para entregar en total... Eso no es parte de la... Eeeeh... 35 con los cienes. No, no. Oye, Pancho, para entregar... Ciento... Eso no es parte de la acusación. ¿En qué página de la acusación constitucional está lo de la Junaed? Está... Página no, te puedo dar, te puedo dar el capítulo. Capítulo número 5. Infracción... Mira, por favor, léjansela. Pero por favor, dálelo. Pero digo... Infracción, infracción del rol de supervigilancia. La Junaed, capítulo 5. En particular de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas. Y en el número 6. Infracción del rol de Junaed en programa. Comilla. De verdad. Alimentación escolar y alimentación paribularia. Espérate un poquito. Amigo, ¿está o está? Espérate un poquito. Espera, espera. Espérate un poquito. No, no, no la he verificado. Espérate, Pancho. Pancho, 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 Pancho. La Junaed, la prevención. El de un amigo que lo saco. No te la pregusté. Pancho, Pancho, aguántame un poquito. Acá lo que estamos viendo con la Junaed, y corríjanme, es que le pagaron 3.500 millones de pesos a una empresa que presta servicio de entregar colaciones y alimentos a los niños de los establecimientos. Hasta ahí vamos claro. Nos vamos entendiendo, ¿no? Sí. Y lo que está claro y lo que se sabe es que entregaron algo así como 35 galletones y jugo. 30 colaciones. 30 colaciones. Jugo, galleta, snack. ¿Qué pasó con el resto de la plata? ¿Qué pasa con eso? Se la formaron. O van a decir que tampoco se sabe dónde está eso. Y pregunto reglón seguido. ¿Y no hay agua en la piscina para una acusación constitucional después de eso? De verdad, acá no hay homofobia. Acá no hay homofobia, de verdad, muchachos. Acá lo que se está criticando es el deber de su beneficio. O sea, él debiese renunciar solo. Hay que decir, Gonzalo. O sea, solo. Que lo que has puesto, Pancho, de forma bastante contundente, es un argumento más que suficiente. Más que suficiente para que se vaya. Y creo que esta sesión fue un grave error. No sé quién habrá invitado a la señora Aranda. ¿Y qué tiene que ver Marcela Aranda en esto? No tiene nada que ver. ¿Qué tiene que ver? Y lo que hizo justamente fue instalar un discurso... Marcela Aranda en la señora doctora Cortés. Bueno, donde ella cuestionaba implícitamente la condición sexual. Y con eso defendió la postura del gobierno de que esto es un ataque homofóbico. Fue un grave error. No tiene nada que ver con un ataque homofóbico. Pancho lo ha explicado lo suficientemente bien. Yo creo... Tengo otro argumento. No soy abogado. Creo que son gravísimos lo que hizo con el Liceo Bicentenario. Acuérdate, Gustavo, que les quiso quitar la plata. 33% menos de la ley de presupuesto. Y fueron los alcaldes los que le dijeron que no. Así es. No sé qué. Entonces, es un mal ministro de Educación. Acuérdate que le sacaron la silla. Pero esas son dos concepciones distintas de lo que tú consideras que es bueno o malo. El considerar... Yo lo que estoy diciendo es el argumento de Pancho. No, lo consideraron los alcaldes. Lo que él está diciendo. Los alcaldes. Todos los alcaldes consideraron el alcalde. Pero son distintas visiones, no puede... No, todos los alcaldes y una persona. Eso no es fundamento para cancelar a un ministro de Educación. No, estoy dando a una serie de argumentos, Gustavo. No, estoy de acuerdo. Pancho Rego ha tratado el argumento jurídico que sostiene la acusación. Y que es interpretable, pero debatamos los argumentos. Por eso, es interpretable. A eso me refiero. Mira, Pancho, pero para que la gente entienda en la casa, para que la gente entienda en la casa, el ministro, ¿cierto?, es el gerente general, ¿o no?, de la cartera. Sí, claro. Claro, él es el responsable. Y amigo. Oye, amiga, ¿a la verdad me está dando pena el presidente? Ya, tengo que dar menciones. Tengo que vender, muchachos, no somos una fundación. Aunque podríamos armarla, ¿eh? ¿No, no? Ya, TecnoGPS es la plataforma número uno de seguimiento y control de flota. Si tienes una empresa de transporte, maquinario o vehículos y necesitas visualizar tu flota en tiempo real, TecnoGPS es el mejor aliado para el rendimiento de tus activos. No importa si eres particular o empresa. Obtén tus dos primeros meses, sí, dos primeros meses gratis de servicio si dices que vas de parte de nosotros, sin filtro. Conoce todas las soluciones en TecnoGPS.cl y vive el invierno sin límites. En Melwich y ven por tu camioneta o sub a cualquiera de nuestras sucursales. Te invitamos a conocer todas las alternativas en vehículos, cero kilómetros, seminuevos, servicio técnico, accesorio y mucho más. Conoce además las opciones de financiamiento. En Melwich siempre hay algo para ti. Melwichchevrolet.cl, Melwich líderes en experiencia automotriz. ¿Sabías que hoy la gestión de personas es digital? Optimiza tus procesos de recursos humanos con PeopleWork. Toda la información de tus colaboradores en un solo lugar. Registro de asistencia, solicitudes, firma electrónica y mucho más. Ahorra tiempo y dinero con PeopleWork. Únete a la transformación digital y gestiona todos los documentos de tus colaboradores en una única plataforma con PeopleWork. Y ya se viene, queda poco, nada, ¿cierto? ¿Cuánto queda, Olave? No me lo diga, en el horno. Ya se viene una mesa con opinión, debate y análisis. Muy pronto, indultados. En mi querido país de Chile, las cosas pasan y no pasa nada. Colombia, Chile. Estamos en manos realmente de, como dicen algunos, alumnos en práctica ya. No son alumnos en práctica, son parvularios. Una persona astuta indulta y se equivoca reiteradamente. El astuto en política es una especie de conductor suicida. Gabriel Boric ha sido esto toda su vida política. Ya, próximamente en todos tus dispositivos. Póngame la siguiente grafa atrás, Euge. La arrancada de Orrego, aquí la vamos a tener. Ahí está Mario Desbordes. Dice Mario Desbordes, RN, cuando alguien habla de derechita cobarde, está parado desde una posición tipo Donald Trump, que descalifica, que ensucia siempre el debate. El ex ministro lamentó que esté llegando el lenguaje del Team Patriota con la candidatura de Francisco Orrego a presidir RN. Además señaló que se debe realizar un mea culpa de todos los sectores por los 50 años del golpe de Estado. Oiga, Pancho Orrego lo están tratando de Team Patriota. Lo están tratando casi Donald Trump, pero la elección, digamos, Santiago Centro. Es una lástima porque ustedes saben que yo soy un tipo apasionado, pero a mí lo que me gusta siempre han sido las ideas. No me gustan los ataques personales. Es una lástima también porque desconoce mi propia historia dentro de este programa y cómo yo he sido objeto de funas constantes por parte de este tipo de agrupaciones, al punto de que he tenido que terminar bloqueándolo en redes sociales porque me pegan todo el día. Pero creo que una buena política no se hace desde los ataques personales. La buena política, Mario, se hace desde la idea. Y no hay nada que me deje más tranquilo a mí el saber que estoy en una vereda contraria a ti ideológicamente. Eso a mí me deja muy tranquilo porque quiere decir que todo lo que he construido este último tiempo me permite pararme en esa vereda. Una vereda muy distinta a la que tú construiste cuando eras presidente del partido. Yo soy una simple voz, un simple panelista de televisión. Pero lo que yo he logrado, lo que estoy intentando transmitir, Mario, es importante. Porque en Chile de verdad se lee, pero no se entiende lo que se lee. ¿Pero cuántos RN hay adentro? ¿Los desbordistas? Esto es a raíz de una declaración, de una entrevista que me hicieron en la tercera, donde yo dije, mi militante, el militante de RN está cansado de que a través de las redes sociales lo tilden de derechita cobarde. Porque el militante de renovación se siente de derecha. Y no le gusta esa crítica. Entonces, de verdad, cuando tú caes al barro, que es lo que intenta Mario, llevarnos a ese barro un ex ministro de Estado, yo prefiero dar un paso al costado porque creo, Mario, que no aporta. Te invito a elevar el nivel, te invito a elevar el debate, te invito a hablar de los temas importantes, a salir de la caricatura. Pero Pancho, al principio, pero usted estaba respondiéndole al tiro. No, no, pero es que dije lo mismo que estoy diciendo ahora. En ningún momento lo voy a atacar, en ningún momento lo voy a descalificar. Ya, pero Mario va de candidato, ¿no? Yo creo que tengo que hablar de lo que a mí me corresponde, que es mi visión para el partido. Pero escúcheme, pero Mario va de candidato, ¿no? Sí, pues. Ah, va de candidato. ¿Va de presidente? Entiendo que va de candidato a vicepresidente con la senadora Paulina Núñez. Va Paulina Núñez. Que les deseo la mejor de la suerte, si esto es así. La democracia se hace en la urna, Mario. No a través de la descalificación. Entendá un poquito. Está Paulina Núñez. Está Rodrigo Galilea y Pancho Rego. Así es. Hasta el momento. Hasta el momento. Yo creo que van a salir más todavía. Se vienen más listas. ¿Chabuán? No sé, habrá que preguntarle a él. Hay hartos, altas cuerdas para el trompo. Hay hartos, hartos. Pero creo que de verdad estamos perdiendo tiempo en un panel. Mervio, Iván, Mervio, Iván. No deberíamos estar hablando. Esta discusión es completamente irrelevante. Yo lo único que recuerdo a Mario Borde, que fue candidato a la primaria y salió último. Y cuando salió último, culpó a todo el mundo. Porque nadie entendió su derecha social. No sé cómo se llamaba. Con Hugo Herrera. Que era como bacheletista aliancista. Claro. Hablaba Hugo Herrera y trataba a todos mal. Y era como un iluminado. Y al final salieron últimos. Y las elecciones se ganan con votos. Esta señora ha llorado desde que yo lo conozco. Lloraba contra el presidente Piñera. Lloraba contra... Mira, pasa llorando y no hace ningún aporte. Así que yo desde afuera veo una discusión completamente irrelevante. No por la interna de ustedes, Pancho. Pero la verdad es que este señor no sé qué aporte hace. Estamos mirando. No, aquí está. Aprovechen de comer cabrita. Lo último, lo último, lo último. Fíjense, fíjense. Escúcheme, escúcheme. No, que esto es buenísimo. Es tal el lío, es tal el lío en convergencia social. Este que ahora esta idea del presidente de que se fundieran, se unieran con Revolución Democrática, se fundieran en un partido único. Que se terminaron fundidos. Pero parece que esa idea ya no tiene por dónde. Y de hecho, ellos que son de convergencia social, hay un comité que ni siquiera nadie sabe todavía dónde va a ser o no. No, llamaron a ciertas autoridades. A ciertas autoridades. A ciertas autoridades, pero lamentablemente no alcanzó. Por sígnalo, por la red de Zuckerberg. No, no tengo idea por dónde, pero para cerrar el congreso, precisamente para ver la festividad, la tesis del partido único. Pero lamentablemente llegaron solo hasta los alcaldes, a los concejales y a los cores. ¿No nos llamaron? No, nos invitaron en esta pasada. ¿Y por qué? Hacemos la banquita. En esta categoría, ahí está lo que yo siempre he explicado dentro de los partidos políticos, clasismo. Los militantes de segundo categoría son los concejales. Y harto machismo en el caso del Frente Amplio. Esos son. Clasismo y machismo. Y harto machismo. Ya, nos tenemos que ir. Les doy las gracias por el programa de hoy. Día martes, ¿no? Se me ha hecho. Ya, agradecemos a Angélica de DBT, saludable tentación. Busquen los productos en DBT en todos los supermercados. Son libres de gluten y sin azúcar. Añadía. Recuerde darle a la campanita al canal de YouTube de Sin Filtro para que sepas cada vez que subimos un nuevo contenido. Síguenos en Instagram, en TikTok, en el Face. Síguenos en todos lados. Ya. En el Face. Ya. Que estén muy bien. Chao. Nos vemos. Viaja dentro y fuera de Chile a los mejores precios con KM Ticket. Conoce más en www.kmticket.cl Puertas de Chicureo. El primer parque comercial de Chile. Visita puertasdechicureo.cl TecnoGPS. Tu mejor aliado en seguridad, control y gestión de flotas. Todo lo que buscas del mundo automotriz está en Melwich. Visítanos en melwichchevrolet.cl Los mejores partidos del mundo, casino en vivo y maquinitas. Juega en línea.com, el lugar más seguro para divertirse. Antes el clima era incontrolable. Hoy lo controlas tú. KONE. Expertos en climatización. LIA Global. Experiencia en comercio internacional y logística integral. ¿Problemas legales? No te angusties más. Equipo Defensa es la solución. Centro Oftalmológico Red Laser. La solución a tu problema visual en Santiago, Talca y Concepción. Raystock.com. La cartera de inversiones inmobiliarias más rentable del mercado. Visítanos en Raystock.com. Potencia la seguridad de tu empresa con Teobservo. Conoce más en www.teobservo.cl. Revestimientos Revestik. Piensa inteligente. Construye inteligente. Conoce más en revestik.cl. Farmacia Socorro. Las farmacias talquina que dan confianza y tranquilidad a Talca y sus alrededores. Encuéntranos en farmaciassocorro.cl. Automatiza tu proceso de cobranza con Doomint y recibe tu dinero a tiempo. www.doomint.com PeopleWork, tu aliado para la gestión digital de personas. Despierta tu felicidad. Nuevo Café Wake Up Alive de Marley Coffee. Presentaron Sin Filtros. La Comunidad de 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 la